Muy buenas a todos, bienvenidos un domingo más a D2460. Yo soy Vicente Martínez, me acompaña Iván Campo. Buenas tardes, buenas tardes. No sé si ahora debería entrar o... porque te para un poco el discurso. Ya, es que no hay más discurso. Ya, ya. Episodio número 11, ¿eh? Esto va creciendo, esto... Buenas tardes, Zuko, nuestro primer comentarista del día de hoy, ¿no? Podríamos decir. Ya se han vuelto a restablecer los de los follows y subs. Aunque sigue estando mal, pero yo ya no lo voy a cambiar más porque... Sí, déjalo así, así que no... Como mucho cambio en la imagen. Lo de eso no lo voy a tocar. Puede ser el programa que más largo tenemos, ¿eh? Desde que hemos empezado. Tiene minta. Hay muchas cosas que tenemos que comentar. Uno, ya en el resumen semanal, se nos va a ir la olla porque... Esta semana, por algún motivo de la vida, hemos hecho muchas cosas. No muchas cosas, pero... Cosas que hay que comentar. Y luego... Es la semana en la que más cosas de cine traemos desde que empezamos. Normalmente, de cine, que es el primer bloque, la primera media hora, 45 minutos. Suelen ser dos hojas de la libreta que tengo aquí. Dos hojas. Y hoy son tres. Y luego, de videojuegos sí que vamos bien. Pero bueno, yo creo que no... Puse poco de videojuegos para lo que luego vamos a comentar. Pero bueno, vamos a ir empezando, que espero que esté todo muy bien, no sé qué. Mira, ahora le he puesto aquí como un micrófono al título. Yo que sé, para que quede así más cool, ¿no? Porque somos modernos, tío. Resume semanal. Bueno, hemos ido al cine, como todas las semanas. Exacto, eso no ha cambiado mucho. Y lo que ha cambiado es qué hemos visto, porque no habremos visto lo de la última semana. Este cuerpo me siente de muerte. Que hubo debate. Sí. Porque a ti te gustó y a mí no mucho. Y ahora comentarnos tú un poco de qué va primero. Aunque lo comentamos la semana pasada. Sí, es una comedia de terror en la cual un asesino intenta matar a una chica, pero la intenta matar con una daga especial y hace que se cambien los cuerpos. Y el asesino despierta en el cuerpo de la chica y la chica despierta en el cuerpo del asesino y tiene la chica 24 horas para recuperar su cuerpo. Porque si no se quedarán cada uno en el otro. Al asesino le interesaba quedarse... Yo creo que el asesino no sabía eso de la daga, ¿eh? Porque se iban a cambiar los cuerpos. Pero como que el asesino luego se quería quedarse con el cuerpo de la chica. A ver, son más tiempo, más años de vida. ¿Tú crees que será por eso o porque las oportunidades que le daban para matar? Puede ser. Sí, más muerte, no sé. De la otra manera la estaban buscando ya. A ver, voy a dar mi opinión y luego tú. Porque así viene el hate y luego tú das flores a la gente para que la vaya a ver. Pues con nuestra influencia no podemos matar una película. Si no, vale, mis cojones. A mí me pareció bastante aburrida. En muchas partes había demasiado cliché y me aburre. Porque ya lo he visto 20 veces cada vez de un mes. Sobre todo la parte del principio. Había mucho de... Que hace bullying y luego se convierte en la más fuerte. Y luego el chico guapo le gusta. Cae todo un mes. Entiendo que las películas de comedia de terror vayan un poco por ahí. Porque ya como que intentan aprovechar el cliché. Bueno, que es mala. Estamos los dos de acuerdo. Sí, es para... Yo la pongo para cinco. Pochilla. Yo un poco menos, yo creo. Como entre regulera y pasable, podríamos decir, ¿no? Pero luego, según los gustos. A Vicente le gustaba, a mí no. Supongo también, porque a ti te atrae más ese género. A mí no tanto. Sí, en la comedia de terror y en el humor absurdo. Pero es que, ves, por ejemplo. A mí en el humor absurdo me gusta muchísimo. Porque la película esta que vimos. En plan, vimos que salió... Ah, no, ¿sale esta semana? No, salió este viernes, hace dos días. La de... Que dijimos en el programa pasado. La de... La de los youtubers. Poliamor. Poliamor para... Principiantes. Es absurdísima. Es muy mala esa película. Lo tengo segurísimo. Pero... Me ha hecho gracia el tráiler, porque... Pues me gustan esas cosas. Pero no sé por qué... Yo creo que... Como... No sé. El doblaje no me acabó yo de convencer. Como que no entré en el chip de la película. Y salí muy gaita. Pero luego, en cambio tú... Ahora tienes cosas buenas. A ver, a mí me ha gustado... Tiene... Si eres fan de Encerror, ¿tienes alguna que otra referencia por allí? Y que pillarás o no. Depende de... Porque hay algunas que son muy ambiguas. Otras que son más directas. Sí. Luego, tiene algún que otro momento gracioso y... Y que da cringe y gracia a la vez. Como por ejemplo... Es que a mí si me da cringe ya no me... A ver. Y es que da... Ah, pensé que ibas a poner un ejemplo. Es que a lo mejor se puede decir el ejemplo. Vamos a voltearnos un segundo. Sí, mejor no lo digas. Sí. Es un poco spoiler. Aunque bueno, en estas películas de spoiler... Ya, sí. Y eso... A ver, a mí... Ya he hecho... Da igual. Yo ya he hecho spoiler. A mí... De... Principio a final me mantuvo entretenido. O sea, no hubo un momento que dijera... Buah, quiero que se acabe ya. Ajá. Sí que a lo mejor hay alguna escena que... Se alarga demasiado en plan... No hace falta que me cuentes esto tanto tiempo. Puede ser. Pero... Por lo general... Para pasar la tarde o verla con los amigos... Bastante recomendable. No es... Mira, por ejemplo... La conversación en el probador. Tú sabes lo que... Sí. Como el final me gustó porque... Pero... Como que... Podían haberle quitado mucho de antes. Porque antes era como una conversación súper intensita. Y luego... Metían el gag final. Y estuvo bien. Pero era como... Joder, pero si me hubieras limpiado un poco antes... Y acortado como esa escena o esas... Como lo quieras llamar... Eso estaría un poco más gracioso. Yo creo que sí. Pero bueno... Sí, pero también tenía que meter un poco de la trama. Sí, sí, sí. Vale. Y... Luego... Tú has... Esto lo hemos hecho un conjuntamente. ¿Quieres que sigamos conjuntamente? Dejamos lo otro conjunto para el final mejor. ¿Tú qué has hecho? Yo he empezado un juego. ¿Verdad? Que tengo un estudio pequeño que he sido. No me acuerdo cómo se llama. Pero el juego... Va tan de mal eso. Porque... A ver, solo tiene tres juegos. No me acuerdo el nombre de él. Vale, vale. El juego se llama Firmonium. Que es como... ¿Qué raro? ¿Que va de terror? No. ¿Firmonium? Porque va del miedo. Eres una pobre. Y miedo y terror no es lo mismo. Pero no va de terror, es un metro y mania. Vale. Da igual. Va por el género. Vale, venga, sigue, perdón. Tiene un estilo de dibujo a lo... Cuphead, pero un poco más... ¿Limpio? Limpio, sí. Por así decirlo. Y oscuro. Cuphead es como un rollo. Es como muy... Me gustó mucho. Es ese rollo de dibujo, pero más limpio y más oscuro. Porque es como una pesadilla. Entonces, tú eres un miedo. Y tu objetivo es convertirte en el mayor miedo de esa persona. Para eso tienes que destruir sus recuerdos y quedarte como el recuerdo único. Los escenarios que son como la mente del tipo. O de la tipo. Sí, sería así. Como una representación. Pero a lo contrario vale. ¿Más? ¿Quieres decir algo más? Creo que no he empezado... Bueno, he empezado la segunda temporada de The Voice. Ajá, es verdad. Que por ahora me está gustando mucho. Tengo que verme The Voice, sí que es verdad. Pero tengo muchas cosas a trazar. Ahora tengo que verme el vecino. Porque ya que me lo ha dicho la aplicación donde tengo las series. TV Time. La mejor aplicación, ¿eh? Si no tenéis... Yo creo que The Voice es la serie con personas con superpoderes más realista en cuanto al uso de los poderes. Sí, como... Por lo visto, Invincible, como dices en cuanto a situación social, ¿no? Lo de que discutimos esa vez sobre los recuerdos de Sokovi y todo eso. Sobre lo que se siente siendo humano frente a gente con superpoderes. ¿Te refieres a eso? No, a cómo lo usan. A cómo actuarían en la vida real si tuvieran poderes. Creo que Invincible va un poco... La serie de animación de Amazon va un poco sobre eso, ¿eh? De cómo los humanos tienen miedo al superhéroe porque el superhéroe no usa bien sus poderes y tal. Como que va un poco por ahí. Ahí hay un personaje, Homelander, que da miedo tenerlo delante. En inglés es Homelander, en español es Patriota. ¿Y Homelander? ¿Qué significaría literalmente? Patriota. Ah, Homelander es como apegado a su casa o algo así, ¿no? Vale, vale. Y es que... Pues me gusta más Patriota. Está cheta o no lo siguiente de... Y se le va a la olla, ¿no? Por lo que has visto. Claro, la serie de The Boys va de un grupo que va contra... Que quiere derrumbar a los siete. A los superhéroes. A los siete que son como el grupo de superhéroes. Sí, el carnicero, ¿no? Se llama. Sí, de bolster. Y claro, ellos no tienen poderes, así que no pueden ir directamente contra él porque... Si les pilla Homelander... GG, we play. Ya está. Un segundito y muertos. Vale, pues mira, yo me he acabado. Daredevil. Vez esa serie, por favor, lo pido. Yo cada vez que la recuerdo, la recuerdo mejor. Y también me he acabado. Cloak & Dagger. Esa no la veáis. Es bastante pocha. La season 2 y la de Daredevil la season 3. Y luego, hemos visto ayer mismo... Dos horas y media de auténtico metraje y producción, ¿no? Army of the Dead, El Ejército de los Muertos. La nueva película para Netflix de Zack Snyder, ¿no? Y este es nuestro review. Procede. A ver, a mí me gustó para pasar el rato. Sí. O sea... Es que... Sí, pero me da un poco de rabia esa afirmación. Porque es como... La peli, en cuanto a visual... Es muy palomitera, yo creo. Y escenas, está muy guay. O sea, la parte de acción mola. Es bastante gore. O sea, como tiene tantos zombies y todo eso, pues... La producción es una locura. Sobre todo hay una escena de acción de... Es spoiler, pero hay una escena de acción que es muy buena. De una chica con... Que empieza a matar zombies a lo bestia y... Casi al principio de la peli. O sea, al principio mitad. Es bastante buena escena esa. Me ha gustado a mí mucho. De hecho, como que te cae muy bien el personaje cuando haces eso. En cuanto a nivel de escenas de acción, está muy bien. En cuanto a nivel de trama, no tanto. Pero aún así... La trama es... Mandan a gente a un lugar infectado de zombies a coger un dinero. La trama es un poco lo que pasó con la Liga de la Justicia. Que era como... La de... Se le conoce como la de Josh Weddon. Aunque Josh Weddon no lo afirmó. Da igual, la de Josh Weddon, ¿no? Contaba lo mismo en dos horas que la de Zack Snyder en cuatro y media. Y pasó un poco con esta película que es como... Te cuenta nada y dura dos horas y media. Te cuenta lo que te podría haber contado en hora y media como hacen cuatrocientas películas más de este mismo juego. Y eso me pasó un poco. Yo diría que el problema con esta peli sería el desarrollo de personajes. Ajá. Lo que hace a Tren Abusan tan buena es que tiene un desarrollo de personajes, un trasfondo de personajes... ¿Qué quieres que no muera? Buenísimo. Le pides cariño, digamos. Claro. Vale. Entonces, cada personaje... En esto no pasa. En cada personaje, los momentos de tensión que tienen, es porque ese personaje te importa, de verdad. Ajá. Por las acciones que ha hecho, por cómo lo han ido evolucionando según la peli. Aquí solo te... Te desarrollan a dos y no son como los que mejor te caen. Es decir, me suena un poco cojones. Sí, aquí se muere uno y te da un poco igual, la verdad. Entonces, claro, ahí pierde potencia. Exactamente. Pero eso, la escena de acción muy bien y... Producción muy bien. Actuaciones... Es eso. Tampoco es algo destacable. Música también. Tienen bastantes canciones míticas. De copyright, ¿no? Podríamos decir. Sí. Está bien. No me gusta que duren dos horas y media porque me parece bastante excesivo para lo que te cuento, al fin y al cabo. Pero bueno, si te gusta el género, seguramente te guste, la verdad. Y luego, hay que comentar algo antes de entrar al bloque uno. Dios mío, yo hago 15 minutos yo. Es noticia, pero no es de noticia... A ver, ¿qué sería más noticia? De videojuegos, quiero suponer, porque Twitch está más hacia los videojuegos. Sí, videojuegos. Pero, sí, Twitch va a cambiar o está cambiando el precio de las suscripciones. Entonces, depende de los países. Es decir, lo que va a hacer en una cantidad inmensa de países, hay por ahí una lista, la publicó Twitch en Twitter, en la que se va a adaptar el precio de la suscripción normal a la ganancia media del país, del sueldo del país. Por ejemplo, va a empezar, esto ya lo sabemos, supongo que todos, con México y Turquía. En México, en todo el mundo cuesta ahora mismo la suscripción 5 dólares o 5 euros. Pues en México ahora creo que va a empezar a costar 2,43 dólares o algo así, y más baja. Y en Turquía creo que va a empezar a costar como 1 euro con 14, 1 dólar con 14, en plan, bastante poco. A pesar de que en Turquía creo que el sueldo medio es más alto que el sueldo medio en México, pero da igual. Eso a lo mejor me leo yo. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? ¿Para nosotros? Ninguno. ¿Para los usuarios? Algo bueno, ¿no? Se supone, rollo... Sí. Sí. Bueno, depende, si vives en un país muy rico, a lo mejor... No, rollo, no van a subir, solo van a bajar. Bueno, entonces sí, todo bueno. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Suiza, esos no van a bajar, ya se sabe. ¿Andorra no sé cómo estará? Andorra yo creo que no va a bajar. Bueno, a ver, Andorra hay pocos andorranos, ¿no? No sé cuántos andorranos, o sea... Claro, lo que importa es... Lo que importa es de dónde sea el consumidor, no de dónde sea el streamer al que vea, ¿sabes? Sí. Entonces, en España bajará, supongo que España al final va a dar como 4 euros o así, me de 5. ¿Cuál es el problema, no? Porque se armó mucho bombo con esto. ¿Por qué los streamers van a... o vamos? A ver, somos streamers, ¿no? Se supone. Bueno, es que streamers implica que nos ganemos la vida con ello, porque si no, no. Ah, claro, entonces... Bueno, van, digamos, a ganar menos dinero. Es decir, en un streamer gana la mitad, en plan 50-50, 60-40 o 70-30, depende del contrato que tengas, de cada suscripción. Entonces, si la suscripción vas a pagar 2 euros, pues si ya tienes el 50-50, te llevarás un euro. Si te suscriba alguien de México, o si te suscriba alguien de España, en vez del 250 que te llevarías ahora, te llevas dos. ¿Y qué pasa con esto? Porque, claro, las mayores suscripciones a nivel mundial son con Prime. Pues el Prime de cada país, a pesar de que no baja el precio de Amazon Prime, el Prime va... lo que genera el Prime de cada país va a ser lo mismo que una suscripción normal. Es decir, el Prime en México, por lo que va a generar a los Dell, pues va a ser la mitad de 2,14, ¿no? Se lea un poco, para que no van a ganar menos. Twitch ya ha dicho como que los primeros tres meses van a como reparar los bajadas de costo y tal. Esto es como para que mucha más gente se pueda suscribir, ¿no? Para el usuario es bueno, para el streamer a lo mejor no tanto, depende también de si... Claro, si tú bajas el precio de suscripción, el streamer va a ganar menos, pero se van a suscribir más, pero es equiparable esas suscripciones de más a lo que ha bajado en precio. Pues para eso se está estudiando ahora. Al final todo esto, por mucha queja que haya, es como trabajar para esa empresa. ¿Sabes? Y porque es Twitch, pero si no fuera Twitch, si fuera a lo mejor... Tencent. No, o un trabajo cualquiera, trabajas en tu oficina y de repente llega tu jefe y dices, oye, que te voy a tener que bajar el sueldo... Pero por eso hay asociaciones de trabajadores, yo qué sé, sindicatos y esas cosas, ¿no? O sea... Pero yo creo que Twitch es más precario, porque es como, tú no tienes relación con tu jefe, digamos. Ya, pero eso... Porque tú al fin y al cabo eres autónomo, ¿eh? Ya, pero al final trabajas para Twitch. Y claro, si Twitch te cambia eso... No, no trabajas para Twitch, trabajas en Twitch, porque es autónomo. Ya, también. Porque yo no tiene un contrato con Twitch, ¿sabes? Pero eso no sé, a lo mejor los cambios de plataforma son cosas de la plataforma, no... Claro, todo esto que viene, no os creáis que beneficia al usuario, ni al streamer, como están vendiendo, ni hostias. ¿A quién beneficia esto? A Amazon. Claro. Es decir, a la magnate detrás de todo esto, porque por lo visto están teniendo unas pérdidas criminales con lo del Twitch Prime, evidentemente. Y lo que le genera es tener que pagar menos por cada Twitch Prime, entonces, pues ya está. Es decir... Sí, a ver, en cuanto a empresa es lógico. Cuando ves algo de una gran empresa que dice, vamos a beneficiar a los usuarios o a los trabajadores, te vas a beneficiar a ti mismo, o sea, que véndelo como quieras, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Diferentes opiniones también hay. ¿Qué pasa? Los más grandes que ganan 30.000 dólares al mes, aunque bajen a 20.000 dólares, van a seguir viviendo muy bien. También los que viven un poco en el límite de, gano mil dólares al mes y si me bajan un poco, a lo mejor ya no me llega para seguir viviendo de esto, a lo mejor me tengo que comprar otro trabajo, ¿sabes? Como que los medianos pequeños son los que más jodidos están con esto, los gigantes van a ganar un poco menos, pero da igual, tienes marcas, tal. También se hablaba de que se infravalora un poco al público, pues depende del país, decía, público latino-español, que se devalúa. Eso es un poco muy polémica porque, por un lado, es como que le ayudas, pero al ayudarle, por otro lado, es como que le infravaloras. Claro, si tú te suscribes desde México, vas a dar menos beneficios que si uno se suscribe de Estados Unidos, entonces Estados Unidos es como, ojalá se me suscriba más gente de Estados Unidos. Y no tanto, claro, es un poco discriminatorio, es, no sé, no tenemos ni idea de finanzas, ni ganancias de Twitch, nosotros contamos lo que sabemos y damos nuestra opinión y ya está. Vamos, con el bloque 1, mucho hemos tardado. Marvel, bueno, bloque 1, cine y series. Cine y series tendría un rollo, supongo que series entra dentro de cine, ¿no? Pero ojalá hubiese un término global que no discriminara la palabra series. A ver, es un cambio de formato distinto. Claro, pero no me recí ni series, pero ¿cuál sería el...? La pantalla, ¿no? No. Audiovisual. No, porque hay videojuegos también. Da igual. Marvel, vamos con Marvel. Tenemos, un segundo mientras lo voy abriendo, un tuit, o un video, de Tom Hiddleston, actor que da vida a Loki, ¿no? En la nueva serie de Disney Plus, que... Ay, pero lo tengo que pinchar. Perdón. Ahí lo tenemos. Un video de Loki, que no sé si ponerlo a pantalla completa. ¿Tú qué dices? Bueno, es el hablando, así que deja el texto de arriba. Va, sí, lo dejo. En este video no está subtitulado, pero tampoco es que haya mucho que... De lo que está diciendo. Lo que está haciendo ahora es, en 30 segundos, está resumiendo lo que ha pasado con Loki. Lo que pasa en Thor 1... Thor 2... No, Thor 1 sería Avengers 1, Thor 2, Thor Ragnarok... Y lo que pasa en Infinity War Endgame, ¿no? Y cómo se sitúa Loki para la serie que sale el 9 de junio. Es decir, toda su trayectoria. Y esto es como en 30 segundos. Lo de que Odin lo discrimina, que al final descubre que es un hijo de un gigante de hielo... Que, por cierto, me voy a cruzar con los gigantes de hielo yo dentro de poco en el God of War. Luego que lo apresionan, pero luego lo necesitan, lo sacan... Y al final se convierte como en el rey de Asgard. Luego viene Hela, se destruye Asgard. Y luego, lo que más importa de esto es que se va con el Tesseracto. Exacto. Porque la serie Loki no es el Loki que todos conocemos. Sino que es el Loki que en Endgame, cuando vuelven al pasado, él se fuga con el Tesseracto. Aunque luego lo vuelven contra el Tesseracto, porque si no se habría... Pero cogen el Tesseracto del pasado. De otro pasado. De más pasado, claro. ¿Qué pasa ahí entonces? Que se abre como un poco de brecha espaciotemporal, podemos decir. Sí. Y es lo que se va a desenvolver en Loki, la serie. Voy a dar como un poco de mi predicción a lo que va a pasar en Loki. Bueno, claro. Loki cuenta la serie, me refiero. Que sale en tres semanillas. Pues como la TVA, que es como la Time... Bueno, como la Agencia del Tiempo, que vuelve a establecer todo en su... Y pues Loki. Yo creo que va a haber varios Lokis. Bueno, creo que ya se confirmó eso. Es decir, que va a haber un Loki mujer. Supongo que en los cómics hay un Loki niño. Hay un Loki más mayor. Quizás hay un Loki de otro espacio que... Yo que sé, sea negro. Yo que sé, cualquier cosa. Yo eso creo que ya se ha confirmado. ¿Qué pasa con esto? Es la única serie, de momento, de Disney Plus o de Marvel, que se ha confirmado en la segunda temporada. No sé si sabías esto. No, no lo sabía. Pues va a haber segunda temporada. Pero ¿cuál es mi predicción? Que el Loki de Tom Hiddleston va a morir. Porque claro, Loki está muerto. Sí. Es decir, Loki muere en Infinity War al principio. El Loki de Tom Hiddleston. Y yo creo que para restaurar el espacio-tiempo, yo creo que tiene que morir. Me daría pena porque me gusta mucho. Pero es como lo que tiene que pasar, ¿no? Es complicado porque es un Loki que diría que es de otra tierra porque los viajes en el tiempo de Marvel son muy extraños. O sea, no viajas el tiempo en tu misma línea temporal, sino viajas el tiempo como en otra línea temporal. Sí, por lo de las... Sí, modificas esa línea, no modificas la tuya. Por las cuánticas... No sé cómo se dice eso. Sí, no sé... Las partículas... ¡Ah, no me va a salir! ¡Pim! Sí. Partículas ¡Pim! Pero eso como que no es tu línea temporal, así que a lo mejor hay un vacío legal ahí... Ya, pero ¿tú crees que si matan a Loki va a seguir apareciendo en películas? Puede ser. Yo creo que lo matan. Como Loki es el dios del engaño. Sí, en Infinity War está muerto 100%. Ya, ya. O sea, pueden... Puede que te hagan un engaño. Si no, no te importa. ¿Tan creer que está muerto o no está muerto? No, yo creo que el engaño... Evidentemente en la serie va a haber un engaño. ¿Qué pasa? Yo creo que la serie va a ser como... La Agencia del Tiempo le está teniendo un engaño a Loki. Es como esa parte de Thriller. Es decir, tú sabes que le están teniendo un engaño. Él se da cuenta. Y yo creo que al final es él el que hace el engaño. Y mientras la Agencia creía que era ella. Yo creo que van a tirar un poco por ahí. Pero luego, al aparecer otros Loki, y al haber una segunda temporada, quizás el Loki de la segunda temporada es Loki Keith. O alguno de estos. Puede que siga apareciendo Don Hiddleston, pero no el Loki. Conocemos nosotros. Ah, bueno. Puede ser. Bueno, lo que conocemos nosotros no va a aparecer directamente. Ese está muerto, claro. Pero digo que el Loki de la segunda temporada, es decir, el protagonista va a ser Loki niño, o Loki mujer, o quien sea. Luego, ¿quién será el villano? No se sabe tampoco. Ya, es que en cuanto a Loki es muy difuso todo siempre. Porque puede ser otro Loki, el villano, o puede ser... Puede ser el mismo, el villano. No, eso no. Eso no, yo creo que no. Pero bueno, esto es todo su posición, ¿eh? No sabemos nada, ni mucho menos. Así que, bueno, eso. El 9 de junio. Vaya ganas, ¿eh? Yo creo que es la que más ganas tengo de las tres. De que llevamos. Sí. Más. Ostras, espera, que esto lo tengo en pantalla completa. Tenemos un clip de Viuda Negra. Eh... ¿Es el bueno? Vale. Eh... No. No. Ah, vale. Eso no lo encuentro, no. Perdón. Viuda Negra, que se estrena el... Un segundo, lo pincho. Eh... 9 de julio. La película de Natasha Romanoff con... ¿Tú sabes cómo se llama? Elena... Belona. O Belonova, o no sé cómo es. Que es Flores View. Sí. Eh... Que se supone que es... Su hermana, creo. Bueno... ¿Tú crees que muere? Ah, la gente dice que muere. O... Yo creo que no. Yo creo que va a ser la siguiente Viuda Negra. Yo creo que si esta vez está aquí, es por algo. O sea... Claro. No... Evidentemente, esto va como... Esto creo que es después de Civil War. De entre Civil War e Infinity War. Eh... Como que vuelve del pasado. Va a haber mucho flashback. Eh... Pues claro, posterior a Endgame... Ella... Viuda Negra acaba de morir. Viuda Negra es como su final. Aunque creo que van a hacer más cosas con Natasha. Con Scarlett Johansson. Pero yo creo que es como la presentación... De Flor en Piu. De Alma. Aunque... Es verdad que... Eh... Natasha lleva el traje de... No sé cómo se llama... Bueno, de Elena. Sí. Lleva el traje de ella en Endgame, eh. Ya, bueno, pero... Entonces, como... No sé si es por homenaje... No sé, es como dando un guiño... ¡Bah! Pero... Yo creo que es la futura Viuda Negra. A lo mejor... En Endgame puede ser homenaje... Porque en el... Chasquido puede haber muerto. Eso me gustaría. Pero claro, antes de... Antes del Chasquido, ¿qué? Porque hay mucha guerra antes del Chasquido. No le llamaría. O sea, han dicho que lo iban en Endgame. ¿Eh? Lo iban en Infinity War también. Yo... No sé. Creo que solo en Endgame. Claro, en Endgame es post-Chasquido todo el tiempo. Ya, pero me refiero... Y ya muere antes de... El otro Chasquido. Eso sí. Pero me refiero... Antes de todo el Chasquido. Es decir, toda la película Infinity War. ¿Por qué no aparece ahí? ¿Sabes? ¿Dónde está ahí? En Rusia. Sí, vale. Claro. Puede ser. Bueno... 9 de Julio... Por cierto, la persecución se supone que la que las persigue es otra viuda negra. Es decir, la anterior viuda negra. O la viuda negra rusa, o como le quedamos acá. Más. Ah, bueno. Rumores. No más. Rumores. Sam Captain America. The new Captain America, Sam Wilson. Se cree que se inyectará el suero en Capitán América 4. ¿Tú qué dices? Yo tengo una posible teoría. Pueden ocurrir tres cosas. Uh, me gusta. A ver, cuéntame. O sea, que no ocurra... Porque voluntariamente no lo haría. Él dijo, claro. Lo que pasa... En plan, todo el mundo cree que se lo va a inyectar. O se ha dicho como que lo va a inyectar. Pero claro, él en la propia serie ha dicho. Por nada del mundo lo haría. Segunda. Que la situación requiera de eso. Que sea lo único que es eso. Que tenga que inyectarlo. Y lo haga porque eso. Pero se inyectaría el suero de... Que aparece en Falcon. ¿Dónde está el sol? No, porque ya no quedan de esos. ¿Por eso? ¿Y qué suero se inyecta? Otro nuevo. O van a hacer un nuevo, vale. ¿Y tres? Que se lo inyecta. O sea, que no lo inyecta. ¿Obligado? Sí. Yo mira... Mira mi teoría, eh. Soy un poco rebuscado yo. Algo le pasa a Sam Wilson. A Captain America. Y... Isaiah Bradley... Le hace una transfusión de sangre. De esa sangre que lleva el super soldado. Isaiah Bradley es... Sí. El Capitán de América negro, ¿no? El que sale en la serie. Tú qué dices, eh. Cuidado, eh. A mí se me ponen los pelos de punta. Es una posibilidad, pero... Es como una buena justificación, yo creo. Pero pues todas las transfusiones de sangre... Pueden coger a cualquiera, ¿no? Pero a lo mejor necesita aquí un solo del super soldado para que tenga fuerza. Puede ser. Claro, no quedan solos del super soldado. Alguno habrá. Porque Marvel va sobre eso. Sí. Eh... No sé. Claro, a ver. Es eso. No tiene mucho sentido lo que dice en la serie. Yo os digo. Una transfusión con Isaiah Bradley. Así vuelva a salir Isaiah Bradley. Y ojalá se vean como partes del antiguo de Isaiah Bradley siendo Capitán América 4. Anterior Capitán América. Siendo Capitán América. American Negro. Si no, ¿de qué podría ir esto? De... El transcurso de la falta de poderes de Sam. Es decir, Capitán América 4 va sobre la falta de poderes de Sam y cómo lidia con eso. Y supongo que también, igual que en Falcon and Winter Soldier, tratarán un tema de racismo a ser un Capitán América. Sí, seguramente. Pero, a ver, molaría verlo con superfuerzo. De hecho, se está poniendo muy mamadísimo. Para eso. Pero al mismo tiempo, como que él ha dicho que no. Entonces, como tengo esa doble moral. Rello. Yo quiero que pegue hostias como panes. Y que lance el escudo. Pero luego me da penilla que se le inyecten el este. Más. Por último, Marvel. Tenemos los MTV Awards, Vicente. ¿Sabrías decirme qué son los MTV Awards? ¿Son unos premios un poco...? MTV Awards. Un premio de MTV. ¿Qué significará MTV? Siempre me gusta saber qué significan las siglas. MTV, creo que es de televisión. Y MS era de música, mejor. Music MTV. Music TV. Puede ser, eh. Porque MTV suele ser de música. O antes solía ser de música. Sí. Tenemos ganadores. Donde Marvel. O las series de Marvel. Ha sido el claro ganador de la noche. Podríamos decir, ¿no? Vamos a ir diciendo. Son como... De hecho, mira. Hay aquí una foto. Que los premios son como goles de palomitas. Aunque las palomitas son como de oro. La estáis viendo aquí. Son como premios a lo palomitero, eh. El rollo hacen dos galas. Una en la que se centran en películas y cine. Películas y series. Que es lo que vamos a ver hoy. Y creo que al día siguiente hicieron una sobre programas de televisión. Y otra más cosa. Monólogos o algo así. Mejor héroe. Estaban nominaos. De que ya no está Arrow, pues claro, no. Ya se ha equilibrado más la cosa. ¿Y fliparon este? No, no. Arrow creo que no ha ganado prácticamente nunca. Yo he visto un top. Y no ponen a Arrow. A ver qué opinas tú, eh. Esto no tiene nada que ver con esto. No ponen a Arrow en el top 10 de series de DC. Vale, me parece malo porque... A ti te gusta mucho, pero intenta ser objetivo. ¿Tú crees que entraría? Piensa en todos, eh. Las de DC. O sea... Y te voy a decir cuál es la primera. A ver si lo ciertas. La primera será... Te vas a sorprender, eh. Pues me pospare tanto el programa. Moldeel sería. No. ¿No? Smoldeel yo creo que está como en el top 8 o algo así. Es como... Titan, ¿no? Porque la segunda temporada fue un desastre. Y Gotham, ¿no? Porque no gustó mucho el final. Flash, ¿no? Porque no tiene Stargate. Flash. La primera. Flash. Flash no asistiría si Arrow no existe. ¡Maldito sea! Arrow es el origen. Pero que sea el origen no tiene que decir que sea lo mejor. Además, la primera, segunda, quinta y octava... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puta cara! Son las mejores temporadas. Vale, vale. Para ti no entraría Arrow. ¿Y no sería la primera Flash? Yo me tenía Arrow antes que la Flash. ¿Y para ti la primera sería Arrow? No, para mí la primera sería Stargirl. Para mí la primera sería Stargirl. Vale. ¿Y la segunda? En el top 10, ¿cuál iría Arrow? Arrow iría a la segunda. ¡Uf! Me gusta. Pues no lo pusieron en el top 10, ¿eh? En cambio me sorprendió. Por eso... ¿Stargirl estaba? Ni me acuerdo. No me sé ni de dónde saqué el top. Pero era como de Vogue o... Algo en un... O El País o alguna de estas raras. Yo eso, a ver... Procedamos, vale. Sí, sí, sí. Yo metería eso a Arrow, a Stargirl... Titus lo metería. ¿Estaba Watchmen, por ejemplo? Me acuerdo. ¿Estaba Gotham? Si estaba Gotham, tenía que meter a Arrow. Bueno, venga. Vamos a con esto. Héroes. Estaban Jack White, de The Voice. ¿Quién es ese? Jack White. Creo que no es tu actor. Como no sea... ¿Quién es el mejor... El carnicero, será, ¿no? No, ese es otro nombre. Bueno, ¿puedes seguir diciendo o tú piensas? Será... Será el de Patriot. Teyana Harris, de WandaVision. Que supongo que será... ¿Quién es eso? No sé a... Será... Agatha. Agatha. O la otra, no. O Mónica Rombo. Esa. No, Mónica Rombo no. Vamos a mirarlo. En vivo o en directo. Pues es... Gustavo no mirado esto. Antes que Wanda, ¿eh? Bueno, claro. Es que Wanda a lo mejor no entra como héroe, ¿eh? Pedro Pascal. El mandaloriano. Cuidado. Y Gal Gadot por Wonder Woman 84. Y ganó Anthony Mackie. La primera para Marvel. Todos de serie. Yo creo que de esto es el mejor. Todos de serie que es medio... Wonder Woman. El Wonder Woman es lo único salvable de Wonder Woman 84. Eso es verdad. Mejor interpretación. Teníamos Anya Taylor-Joy. The Queen's Grammys. ¿Cómo? No había visto esto. No, no. Esto más a ver no se lo veo. No, bueno. Elliot Page de The Umbrella Academy. Emma Corrin de The Crown. Michael Coel de I May Destroy You. Supongo. Y ganó Elizabeth Olsen por WandaVision. Yo creo que este es muy merecido. Porque hacen 50, 60, 70, 80, 90. Incluso. Y la tip... Elizabeth Olsen es buena. Pero bueno. Hay nato en los joy. Yo creo que bastante bien. Pero es como... Ya verás ahora que premien mucho a los palomiteros. Claro. Mejor actuación rompedora. Ashley Park por Emily in Paris. Paul Mescal por Normal People. Anthony Gentry por Gene and Georgia. Y María Bacalova por Borat Subsequence Movie Film. Y ganó Reggie. Reggie Jim Page por Bridgerton. Que es el protagonista de Bridgerton. Es un tipo que no se le conocía. Y a partir de Bridgerton le dieron mucha fama. En plan, yo creo que actúa bien. ¿Por qué te ríes? Mejor beso. Mejor beso. Por eso dije que era como premios. Mejor beso. Pues mira, ahí lo tenéis. Ganó Chase Stokes and Madeline Klein por Outer Banks. Que no sé ni quién es. Mezó mejor actuación cómica. Ganó Leslie Jones por Coming to America. No conozco ninguno además de lo que están mencionando. Nominadas. Mejor pelea. Wanda vs. ¿Viste ese momento? De cuando ganaron. Sí. Ahora lo sé. Está algo de Verso Prey. Unas spoilers. Así que no lo voy a leer. The Boys. Ah, claro. Es porque es Thorfront. Y Final House Fight de Cobra Kai. Y Final Fight vs. Stephen Gould. Sí, hombre. Si gana esta me retiro. Yo creo que ha habido más peleas. Pero esto premia un poco. Ya verás en mejor película. Y en Falcon no había peleas interesantes. Ya, la verdad es que... Por ejemplo, la primera escena de toda la serie que... Claro. Da igual. Bueno, pero claro. Mejor dúo. ¿Quién ganó? Nuestros dos chicos. ¿No? Falcon y el soldado invierno. Es decir, Sebastian Stan y Anthony Mackie. Contra el que se enfrentaban. Estaban contra Dean Jaring y Groh, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Y no conozco a los demás. Es que claro. Barth and Star de la serie Barth and Star. Me pones a Miriam Paris contra el dúo de Falcon y de Winter Soldier. Que no se parecen. ¿Y para valores los MTV Awards? No, pero digo... Que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Claro. Ya, claro. Mejor villano. Catherine Han, es decir, Agatha. Por WandaVision. Y Juan McGregor, por la cara, está aquí nominado. Y ya está. Ah, Giancarlo Espósito. No, no es más millano, la verdad. Actuación más aterradora. Victoria Pedretti de The Haunting of Billy Maynor. The Bly Maynor. No sé cómo es. Ah, mira, el hombre invisible, ¿eh? Love the Country. Está de... Está... Un momento. Claro, es que es polémico esto. Friki es... Este cuerpo me sienta de muerte. Está el asesino. ¿Pero sería el asesino en que voy a estar o estaría la chica? Porque la chica es el asesino en la mitad del... Polémico. Me gusta. Mejor momento musical. Estaba nominado de la canción de Agatha, que a mí me gustó muchísimo. Y ganó Edge of Raid de Julie and the Phantoms. Está de Bridgerton. Bridgerton tiene muy buena banda sonora. Mejor interpretación. En una película se lo dieron a Chadwick Boseman. Esto es totalmente fanservice. Porque está Sacha Baron Cohen. Ah, por cierto. Ganaron. Ganaron. Premios de honor al mejor cómico. En plan, como al mejor cómico de todos los tiempos. No, no sé. Es como... Un genio de la comedia, creo que es el premio. Sacha Baron Cohen. Borat y todo eso. Y premio como el de honor lo ganó Natalia... No, Natalia sí. ¿Cómo se llama? Scarlett Johansson. Se han dejado ya lo de mejor actor, mejor actriz. Ya los meten todos en el mismo. Sí. Mejor película. Mira. Es que tú... Está Soul, Promising Young Woman, Judas y bla, y así de tal. Y gana To All The Boys, Always and Forever. ¿Sabes? Es como... Que es como una comedia romántica de mierda, que es muy mala. Soul ahí, animación, luego ponemos... Sí, da igual. Meten cualquier cosa. Y mejor serie, WandaVision, eh. Y esto está muy bien. Y luego... Claro, te voy a decir que es la segunda temporada. A lo mejor si hubiera sido la primera, si hubiera... Generation Award. Es como el premio generacional a Scarlett Johansson, que fue la única que no fue presencialmente. Y todo muy bien también. Mira, aquí... Estaba celebrando el premio y dijo... ¡Tom Holland! Y hizo así, eh. Guapísimo. Eh... Tal... Mejor interpretación, él hizo a Bezonsen. Se volvió loca aquí también. Eh... Y mira. Recibieron el premio... Es que en este momento hay que verlo. Recibieron el premio, las dos. Y mira lo que hicieron, eh. Bueno. Dieron su postal. Esto, esto, esto. Se pusieron a hacer los mímicos del combate. Los dos. La gente flipando. Y esto en plan... Pues eso sí. Está muy bien. Rollo... Pues mira, ya está. Sebastian Stan, que también lo fueron a celebrar. Y listo. Bueno, aquí Marvel. Llevamos 45 minutos. Vamos a apurar, venga. Esto es una carrera de contrarreos, ¿no? Vamos con DC. Tenemos... Bueno, todo DC. Un tuit de... Eh... 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 James Ca. En el que dice que se va a hacer un... Eh... Mira, os lo voy a traducir. Para que lo leáis. Es verdad. No solo lo más divertido que he tenido en el set. Y lo más impresionado que he quedado con un actor. Es probablemente la secuencia de acción más genial que he filmado. Eh... Por la noticia esta que decía. Que... Eh... James Ca. Ha dicho que va a hacer... Va a haber una secuencia de acción de Harley Quinn. Espectacular. Ojalá sacaran el clip. Lo acabo de hacer el clip. No, no, no. Sí. Pero eso va a ser como... La gracia de ver esa acción, ¿verdad? Eh... Eh... Y luego... Un tipo preguntaba aquí en los comentarios. Eh... Si los actores antes de aceptar el papel sabían. O... Si los actores en general sabían si iba a morir su personaje. Porque por lo visto van a morir bastantes personajes en Suicide Squad. Y dice... Y dijo James Gunn. Todo lo que mueren lo sabían antes de recibir el papel. En plan... No como Marvel que... Tal. Eh... Y quería decir algo más. Bueno, han salido de las artes promocionales y tal. No sé qué iba a decir. Ah, sí. Eh... Dijo... Sé que estaba en el set con... Eh... ¿Cómo se llama la que interpreta? Eh... Emily... No. ¿Cuál? La de... Harley Quinn. Margot Robbie. Margot Robbie. Estaba con Margot Robbie. Y el tipo... En plan James Gunn estaba como súper impresionado con ella. Porque la tipa sabía hacer de todo. Rollo. Las escenas de acción. En plan... Como que todo lo hacía bien. Y dijo... Dijo el tipo, eh. En una... Es que yo vi en la entrevista. Dice... Dice... Eh... Hubo una escena en la que le tocaba cantar. Y empezó a cantar Margot Robbie. Y dijo... Haces todo bien menos una cosa. Como que canta súper mal. Pero digo que con el resto estaba como súper impresionado. Vale. Más. Tenemos trailer de... Hostia, gente. Que he llevado 45 minutos de película. De... 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 De programa. Vamos por el 2 de diecio... Da igual. Vamos. Rápido. Rápido, eh. Contundente, ¿no? Digamos... Eh... Esto voy a adelantar un poco. Tráiler de Batman The Long Halloween Part 2. La part 1 se estrena el 22 de junio. Es decir, en un mes. Y es como una película de animación. Que cuenta la... La historia. Que se llama The Long Halloween. Que son... Está basado en 13 cómics. Que sobre todo va sobre... Estos cómics son como... Como Harvey Dent se convierte en dos caras. Que parece que va a pasar en la parte 2. Porque es el trailer de la 2. Y... Se convierte... Y como funciona Gotham sin Batman. Porque hay una parte en la que... Yedra Venenosa, Poison Ivy. Captura a Batman. Y como se desenvuelve Gotham. Por eso creo yo también. En que Harvey Dent se convierte en dos caras. Porque... Tiene como mucho... Tiene como que... Hace muchas cosas. El otoño. De este año se va a estrenar la parte 2. Es decir, en junio la primera. Y tal. No sé de dónde saldrá. Supongo en HBO, ¿no? En HBO Max seguramente. HBO Max. Oh, me gusta. Me gusta como me traes esto, Vicente. Porque HBO Max... Ha puesto una suscripción. Ha anunciado que va a hacer una suscripción más barata. Pero con publicidad. A ver. Comprensible. Bueno, para el público. Porque, bueno, más barata. Pero tiene sus peros, ¿eh? Depende de cómo se pasen con la publicidad. Claro. Supongo que pondrá un anuncio antes de... No quiero un anuncio en mitad del capítulo. En mitad. Espero que no. Yo tampoco. El precio. Ahora mismo creo que cuesta 8,99 HBO. HBO Max cuesta un disparate. HBO Max 14. Por ahí... 14,99 pone. Pues van a hacer, cuando llega a España, que cueste 9,99 con publicidad. O si no, 14,99. ¿Cuál es el pero de esto? Que las pelis de Warner Bros. Tiene un nombre. Warner Bros. Day One creo que se llamaban. Es decir, las pelis que después de 45 días se estrenaban en HBO Max. Esas, si pagas la opción de publicidad, no las tienes disponibles. Es decir, pierdes esa parte, ¿no? Entonces, bueno... O sea, te están mediendo en HBO Max como HBO. Y con publicidad. Exactamente. Exactamente. Me gusta tu lógica. Lo que te daba HBO, pero no te ponen publicidad. Efectivamente. Y a lo mejor el Snyder Cut no te lo meten, por ejemplo. Porque tocaría en HBO Max, solo que aquí llegó el Friends Reunion. Por cierto, hablando de Friends Reunion. Ha salido un tráiler. Para quien no sepa qué es esto. ¿Qué es esto, Vicente? Pues Friends, después de no sé cuántos años más allá. No nos dimos cuenta de esto, pero cómo hemos hilado tres temas de una. Me gusta. No sé cuánto tiempo más allá, desde que terminó la serie. Pero tras todo este tiempo, por fin vuelven a unirse. Para un capítulo especial o película. No sé cuánto dura, pero supongo que mucho. Yo digo que 50 minutos. Me la juego. En el cual parece que va a tener parte de capítulo, parte de homenaje. Pero más parte de homenaje. Yo creo que más parte de homenaje. Vemos un público. Vemos cómo vuelven al set original. Algo de actuación harán. O parece que hacen como unos juegos. Y recordando viejos momentos. Comentarán cosas de serie. Pero yo creo que va a ser más programa que serie. Es decir, más capítulo. Pero bueno, está muy guay. Un tráiler. Sale el 27 de mayo en HBO. Claro, esto era para HBO Max. Porque es HBO Max original. Y se decía que en España no llegaba. Porque tenemos HBO. Y luego, como va a llegar en verano HBO Max. Se decía que no llegaba. Pero no. Va a llegar en HBO España también. Y yo creo que parte de actuación no va a haber. Porque lo que vemos ahí de parte de actuación. Es como que están haciendo un juego. O mejor una escena o dos. Que hagan algo. En el propio programa hacen como que lo van a actuar. Ojalá. Ojalá algo sí. Eso me gustaría. O por ejemplo, como que ellos estén actuando en el programa. Porque parece que la parte de actuación no va a hacer. De ellos mismos. Como diciendo cosas de la serie. Sí. Pero como que están como haciendo. Igual que cuando van a los sofás. Donde hay la mítica esta. No sé. Lo que se ven es muchos lloros. Si te gustó Friends en su momento. Creo que se te van a poner los pelos de punta. Va a ser emotivo. A mí se me puso los pelos de punta. Y mira que no soy un gran fan. Como hay muchas más personas. Van a la fuente. Donde es la mítica intro. Va a estar muy guapo. Más. Tenemos una noticia. Tenemos un comentario. Que lo acabo de leer ahora. Perdonen. Y quiero hablar sobre esto. Nos dice aquí Eloy. Esto es una mierda. Con lo que os lo curráis. Y tres viewers. Persiguiendo un sueño. Es verdad que no lo curramos. Es verdad. Quizás haya pocos viewers. Porque yo. Nunca vemos los viewers que hay en directo. De hecho. Lo puedo decir Vicente. Yo los tengo quitados siempre. Sí. No quitaos de que clico y me aparecen. Quitaos. No quiero ni que haya la posibilidad de verlos. Uno. Me da igual. Y dos. No lo hacemos por los viewers. Lo hacemos porque nos gusta. Sí. Y no. A ver. No vamos a decir. Si de repente vienen mil personas. No voy a decir. No. No quiero viewers. Fuera. Pero. No nos importa eso. Pero. Gracias por la apreciación. Y gracias por decir que no lo curramos. Porque es verdad. Y hay bastante trabajo detrás. Eh. Más. Master of the Universe. La serie de. ¿Cómo se llamaba? He-Man. He-Man. Sí. Que ya dijimos en el programa pasado. Que se llama Master of the Universe Revelation. Que llega a Netflix. Claro. Que dijeron que iba a ser secuela. Directa. Rollo. Continuación directa. De la serie de los 80. Perdón. Perdón. Sale el 23 de junio en Netflix. Porque si no luego se me olvida. Claro. Sí. Que dijeron que iba a ser secuela directa. Y entonces nosotros dijimos que. Guau. Es que verte la de los 80 ahora. Claro. A lo mejor son cuatro temporadas de 20 episodios. Pues entonces han anunciado que no va a hacer falta que te veas la de los 80. Sí. Que va a ser una secuencia en plan. Va a seguir con la acción y tal. Y como que. Supongo que habrá mucho flashback. Y que recuerda eso. Es que sí. Es como. Me da pereza ver la anterior. Supongo que también pillarás más cariño en las cosas si ves la anterior. Claro. Sí. Pero es bueno esas cosas de que no tengas que ver la temporada anterior. Sobre todo si es 20 años después. Claro. O 30. Creo que son 30. A saber dónde está la serie. A ver. Claro. ¿Dónde? No. Ah bueno. No así. La antigua estará en Netflix. Claro. Porque parte de los derechos también los tiene Sony. Porque está haciendo una película Sony. De esta serie. Es como. La tendrá Netflix. O la tendrá. Bueno. Sony ahora está con Netflix. Es decir. Espero que está en Netflix. Vamos. Seguimos. Rapidísimo. Elite. Dicen. Tienes que verte Elite. A ti te va a gustar. Pues te gustan estas cosas. Yo creo que te gustan estas cosas. Por ejemplo. No le he dado play. No le he dado play. Pero es verdad. Yo creo que es un poco Riverdale. Sin saber lo que es Riverdale. A ver. Riverdale es una serie. Que en la primera temporada dice. Oh. Que guay. Y si te paras a analizar un poco. El guión no tiene sentido. Pero. Esto tampoco. Perfecto. Es eso. Mola los personajes. Mola los personajes. Ese es tú. Te comes lo que te pongas. Tú dices. Ah. Más de cara es esto. Pues esto. Venga. No lo creo. Esto sí que es verdad. Que está un poco más pensado. También supongo que es más corta que Riverdale. Sí. Y va. Cada temporada es cada mucho tiempo. Y cada vez. Crece mucho la producción. Pero este está muy bien. Rollo. Tiene como ese punto juvenil. Que a veces da un poco de pereza. De. Oh. Esta chica no me quiere. Pero siempre hay como un asesinato por detrás. Entra la policía. Sí. La pereza no me pinta mal. La temporada 3. Yo creo que es la mejor. Mira lo que te digo. Que para mí iba bajando. Pero la 3. Tiene como ese momento de. Girazo de guión. Y dices. Cuidado. Y está muy bien. Lo malo de esto. Que van quitando. Personajes icónicos. Claro. Este expósito por ejemplo. Se habrá cansado la puta serie. Y. Pues se pira. Porque ya es famosa. Aunque fue la que la catapultó. Tú imagínate. Sí. A lo mejor eso suele ser siempre. Lo que hace que las series. Vayan cayendo poco a poco. Es que. Van quitando personajes. Hay gente que no acepta eso de. Ah. Es que ahora son los nuevos. Y. No me gusta tanto. Yo quería los antiguos. Es que depende. Se basa mucho. En los personajes. Por cada temporada. Van añadiendo personajes nuevos. Suele venir como 4. Pero claro. Las series de institutos. Van avanzando de cursos. Claro. Por eso. Es lo que pasa con este. Que en la última temporada. Se van a la puta universidad. Es como. Como. Claro. Total. O nos vamos nosotros a la universidad. O la serie va a la universidad. Claro. Pero no. Estos son ricos. Uno se va a Manhattan. Otro se va a la India. Estudia sabes. Creo que en Glee. Pasaba algo así. Glee es la del coro. Sí. Es la de que. Por lo visto. ¿Tú has visto eso? He visto la primera temporada. Por lo visto. Y es como súper mala. Pero es como Riverdale. Que te la games con patatas. A mí la primera temporada me gustó mucho. Pero creo que la serie empieza a decaer. Sí. Cuando se van los principales. O sea. Sé que es como. En plan. Sé que. Que llega a unos niveles de cringe. Que flipas. Claro. Es que va a decantar. Claro. En plan. Entonces ahí escena bastante cringe. Pero. Pero como. Es eso que dices. No sé. De que te gusta. Efectivamente. Creo que ahí salió por primera vez. Graham Gaston. Que es Flash. Y Melissa Benoist. Que es súper grande. Sí, sí. Hay muchos. Muchos. Pero claro. Porque tienen que ir renovando todo el rato el cast. Pues. O de julio. Ahora yo no lo sé. Creo que de junio. Junio. Creo que de junio. En Netflix. Habrá un nuevo crimen. Nuevos personajes. Es lo que te digo. Esta serie se basa mucho en los personajes. Por los que quita. Y los que trae. Es decir. Los que trae. Los que vienen. Tienen que venir como. Muy fuertes. De hecho. La temporada 3. Que fueron donde más metieron. Pues la temporada 2. Creo que metieron un par. Pero la temporada 3. Metieron muchos. Y ya el tráiler. Era como. Sabían que iban a por ese rollo. Los nuevos. El tráiler era como. Los nuevos. Te presentaban los nuevos. Como que venían con mucha caña. Y lo cumplen. ¿Sabes? Pero. En esta. Que ya se han ido como. Los tochos. Tochos. Eh. Tienes que estar creando personajes. Continuamente. Que sean personajes. Que digas. Van a gustar. Yo. Mira que cuando acabé la tercera. Dije. No quiero más. Pero yo con esto dije. Pues mira. Está Paul Grange. Pues bueno. Bien. Más trailers. ¿Quieres añadir algo más? No. Ah. Pensé que te había cortado. Eh. Más trailers. Snake Eyes. G.I. Joe. El origen. G.I. Joe. Por lo visto eran como unas figuras de acción. Sí. Uy. Perdón. Vale. Famosísimas creo. En plan de. De la era de. Yo creo que nuestros hermanos. O incluso más mayores. Yo recuerdo una peli. Que vi de pequeño. Me gustó. Y a Joe no era como. Había una peli. Como un spin off de unas ardillas. O de unos hamsters. O eso como se llamaba. ¿Albias ardillas? No. Busca. Busca en el móvil hay algo. Ah. Sí. 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 Buah. Eso me encantaba. Eh. No era J.I. Joe. Hamsters. Los. Yo creo que eran. Eran cobayas. Bueno. Joder. Hamster y cobayas. Bueno. Yo qué sé. Ah. ¿Cómo se llamaban cobayas? Yo creo que era J.I. Joe. Bueno. Eh. Nuevo trailer de Snake Eyes. Que es como el origen de J.I. Joe. Supongo que en las películas. Se habrán muerto todos ya. GeForce. Ah. GeForce. Casi. Película. Y esta va como sobre el origen. Para quien no sepa. Sobre lo que va esto. Uno. Se estrena el 23 de julio. En cines. Evidentemente. Eh. La saga de J.I. Joe va. Es de acción. Eh. Va sobre ninjas. Como. Por lo visto. Yo no lo sé. Porque no lo he visto. Pero en el trailer está como la Morning Light. Que es como la Spag. La Katana. De Dios. ¿No? No es de Dios. No sé. Y lo que más curioso me hace. Que es una producción americana. De Metro. ¿Cómo se llama? Metro. Mayor. O no. Metro. Sí. Gol. No sé. El León. El León. Entertainment One. Skydance. Blanco. Que es un rollo. Es un más. ¿No? Blanco. Sí. Es blockbuster. Claro. Un blockbuster a lo puro. Y sale Ursula Corvero. Que algunos reconoceréis por. Salió en el internado. O es Tokio de la casa de papel. Esa también te la tienes que ver. Eh. Aunque eso no está en tu estilo. Eh. Y es como. Un español saliendo en una producción. En plan. Sí. Es extraño. Pero bueno. La tip es una tripe espectacular. Pero claro. Siempre como que hay eso. Por lo visto creo que va a hacerla villano o algo así. Le pega también. Porque tiene como así un. Tiene como rasgos de villano. El rollo. Como muy pico. Se dice que es los villanos y tal. Más. Seis. Eh. Seis lo digo yo. Que es como tenemos. Tenemos trailer de una nueva película de terror. De miedo ¿no? De Netflix. Sí. Que se llama A Classic Horror Story. El título más original del mundo. ¿No? Digamos. Una historia de terror clásica. De los directores de La Maldición de Lake Maynard. Se sale esta película. Que se estrenará el 14 de julio en Netflix. Que el trailer no nos dice mucho. Ya. Sí. A ver. Según ponía en la sinopsis. Va. Va a ir de cultos. Ahora sangre. Porque si está. Un poco basada en La Matanza de Texas. Ahora sangre. Claro. La noticia era. El titular era como. Una película. Eh. Entre Midsommar. Y La Matanza de Texas. ¿No? Era como. Claro. Tú has dicho. A lo mejor se han calentado un poco. Esta peli. No pueden decir. Es súper innovadora. Porque le has puesto de título a Classic Horror Story. Claro. Tiene que ser clásico. Sí. A Classic Horror Story. Una peli hiper innovadora. Como tú de nuevo. Es una película italiana. Por cierto. Sí. Es sorprendente. Y. Pues va sobre eso. Unos amigos. Que se van de viaje. Típico que te aparece alguien en la carretera. No. Creo que era un animal. Es verdad. Sí. Se estrellan. Intentan volver a la carretera. Como que no pueden. Entonces se entran en el bosque. En el bosque. Es el inicio clásico. En el bosque hay un claro. Donde en el claro está la casa. Y ahí pasan cosas. Y luego. Como que iba un poco. Si no. Se tiraba un poco. Como de. No se pueden fiar. En plan. Como. No sé. Rollo. Sí. Italia. Suele sorprender a veces. Sí. Con cosas bastante interesantes. Y originales. Vale. Así que. Puede ser una buena peli. La tendremos en el ojo. No. Digamos. Más. La calle. Del terror. Esto es lo que más interés me ha causado. Sí. Tenemos mucho terror. Eso. Ya os lo aseguro. Luego en juegos. También se viene una buena cantidad. Parece que este verano va a ir de terror. De hecho. Netflix dijo. Dijo en las declaraciones. Como a principios. Tendréis un verano de terror. Y este va a ser. A classic horror story. No. Perdón. Me he liado. La calle del terror. Trilogía. Del escritor de R.L. Stein. Se llama. Sí. Se llama así. Y son tres películas. Las películas se van a llamar. Este es como el nombre de la trilogía. Sí. Las películas se llaman. Parte 1. 1994. Parte 2. 1978. Y parte 3. 1666. Cada película va a estar. En esos años. Y por lo visto. Va sobre un grupo de chavales. Que asocian. Como hechos que han pasado en su pueblo. Y que. En plan. Hechos malos. Evidentemente. Y que están todos conectados. Lo de los tres años. Quiero suponer. Y pues supongo que va un poco. Thriller. Una investigación sobre eso. Y con terror de por medio. Un poco relacionar todo. Lo guay de esto. Esto que estamos viendo ahora. Salen. Una cada semana. Es decir. A partir del 2 de julio. Que es cuando sale. Perdón. Cuando sale la primera. A partir del 2 de julio. A cada semana. Se estrena una. De la trilogía. Es decir. El 2 de julio una. El 9 de julio otra. Y el 16 otra. Y ahí tenemos. Las tres semanas. Y la trilogía entera. Sí. Esto. Pasó una cosa parecida. Con. Scream. La serie. La tercera temporada. Solo que. En Scream. Tercera temporada. Se nota. Aunque lo vendieran. Como un evento. Dos capítulos. Cada noche. Tres días seguidos. Evento de terror. Era más bien. Un queremos sacar la serie ya. Que no se tolva aquí. Vale. Claro. Y aquí sí que se nota que. Es lo que te comentaba. Es como un evento. Es lo que te comentaba. Que te comentaba a ti. Que era como. Si la primera no sale bien. Ya va a ir un poco con Ritindindín a la segunda. Puede que la primera no salga bien. Pero tenga como ese punto de curiosidad. A ver qué pasa en la 2. Sí. Claro. Si la primera en la 2 ya no sale bien. Por muy buena que sea la 3. Ya como que. Ya va a flojear. Si la primera sale bien. A la 2 vamos a ir a full. Y. Igual que. Las trilogías suelen decaer en la tercera. Dice eso. Sí. Suele ser la primera. Bueno. El señor de los anillos que. La tercera es la mejor. Sí. La mejor. La película con más oscaros. Por ejemplo. Normalmente ocurre. La primera suele ser buena. Ajá. La segunda. Pueden ocurrir dos cosas. O que sea peor. O que sea mejor. Vale. Y la tercera. 100%. 100% suele ser peor. Me gusta. Por ejemplo. En Star Wars. Ajá. La primera es buena. La segunda es mejor. Pero la tercera diría que es peor que la segunda. Es que la segunda es muy buena. Claro. En el screen pasa lo mismo. Pasa eso. Que si la segunda sube. Me gusta. Claro. Si la segunda baja. La tercera puede que suba. Sí. Pero si la segunda sube. Como vas así. Es muy difícil seguir así. Claro. Entonces puede que baje un pelín. Todavía. Claro. Tienes que bajar. Eso es lo complicado. Me gusta. Me gusta esa analogía. Y. Ah, vale. No sé si en. Bueno. En Iron Man. Es que. Iron Man 1 es buena. Iron Man 2. De que un poco. Y Iron Man 3. Iron Man eso sí. Iron Man 1. Iron Man 1 es un poco. La ola, ¿no? Thor es la excepción. Thor es. Si no. Es un poco así. Aunque a mí me ha gustado más la segunda. Pero. Generalmente no. La segunda es como la peor. Bueno. Más terror, Vicente. Por cierto, tenemos The Deep House. La casa onda. No. Esto es una broma nuestra. La casa profunda. La casa en las profundidades. Supongo que será. Sí. Algo así pondrá. Una película francesa de los directores de Al Interior. Sí. Que Al Interior es una peli del movimiento extremista francés. Que eran pelis muy a lo bestia. Ah. Se llama algo así. El extremismo francés o algo así se llama. Es un movimiento cinematográfico. Sí, sí. Es un movimiento cinematográfico. Vale, vale. Yo estaba pensando. ¿La revolución? Son películas como Martyrs. Como muy heavy, ¿no? Al interior había otra más. Ah. ¿Cómo se llama? Bueno, da igual. Pero eso, al interior es brutal. ¿De qué va The Deep House? Esto sí que va a salir en cines. No es de Netflix. Aunque las otras dos sí. Va sobre una casa encantada. Bueno, va sobre dos youtubers que hacen un viaje a Francia. Para hacer su marinismo. Y encuentran una casa encantada en un fondo de un lago. Y parece que no van a estar solos, ¿no? Claro. Es un poco la innovación como el girito a las casas encantadas. Para el normal bajo el agua. Ajá. Lo cual es curioso. Sí. O sea, no sé. Y siendo este director va a ir al tema... Heavy. Heavy. Pero por lo que parece en el trailer va a ser más normal en cuanto a... No va a ir muy fuerte de primeras. Pero tampoco te muestra mucho. Así que a lo mejor... Se acabó. Sí que hay alguna que otra sorpresa. Ah, no, no. No es que se haya acabado, ¿eh? O sorprenderá. Claro, esto con sonido tiene más sentido porque hay una voz en off. Deep House. 30 de junio. Pinta bien. Por lo menos por la idea, pinta bien. Sí, es un poco el girito. De hecho, la... Film Affinity, ¿no? Dice terror acuático sobrenatural. Es decir, es como un poco de todo. Vamos. Vamos con los lanzamientos. Sabéis que en los lanzamientos decimos, ponemos esta vez tres trailers de lo más destacado que se estrena la semana que viene. Es decir, bueno, esta semana ya, porque es domingo. Y mientras os vamos diciendo todas las que salen o todas las que destacamos. Porque no vamos a decir que sale, por ejemplo, la abeja maya, ¿no? Que, bueno, yo qué sé. Habrá quien le interese, ¿eh? No quiero juzgar. Pero no es lo nuestro. No, es nuestro. No somos el público, joder. Ah, no, no. Son solo dos trailers al final, ¿eh? Es verdad. Vale. Es que tenía aquí uno tachado. Os vamos a enseñar el trailer de Cruella. Que se estrena. ¿Viernes sale? 28 de mayo. Efectivamente, 28 de mayo se estrena en cines y en Disney Plus con el acceso a este premier, ¿no? De 20 euros que cuesta la película. Ha sido una peli poco publicitada. Sí. Pero yo creo que pinta bien. Sí. Rollo Emma Stone, ganadora un Oscar, que es la protagonista. Sabéis, rollo, Cruella es la villana de los 101 Dálmatas. Claro, lo que muestra... Comedia, drama, familia, ¿no? Digamos. Lo que muestra en el trailer ya... Es interesante. Es como que, sea bueno, sea mala, me pinta que algo de interesante va a tener. Por lo menos no te vas a aburrir. Siguen como esta onda de Disney de hacer películas sobre las villanas, que está muy interesante. Maléficas les salió muy bien. Y mirad este momento. Momento Juegos del Hambre total, ¿eh? No sé si has visto Juegos del Hambre. Hay un momento en el que... He visto la primera mitad de la 1. Oh, tío, muy mal eso. Hay un momento en el que gira el vestido y el vestido arde. Entonces se llama La Chica en Llamas. Y está muy guapo ese momento. Aunque es más cutre que esto, la verdad. Pero claro, es de 2012. Claro. Más, ¿qué se estrena? Un Lugar Tranquilo 2. Director John Krasinski, protagonizado por Emily Blunt y Cillian Murphy. Que es... Cillian Murphy es el mítico de... Las gorras, ¿cómo se llama? Peaky Blinders. Sí. Terror, ciencia ficción, drama. La segunda entrega. Ahora vamos a hablar más con el trailer, pero voy a hacer la reta y la de todos. Despierta la Furia, dirigida por Guy Ritchie, protagonizada por Jason Statham. No sé cómo se dice. Jason Statham. Acción, suspense. Bueno, acción, ¿no? Película de acción. Sí. Os voy a enseñar ahora el trailer de Un Lugar Tranquilo 2, que es este. Que la primera. La primera fue bastante bien, yo creo. Sí, a mí la primera me gustó mucho. No la calificaría como terror, terror, sino... Suspense, ¿no? Sí, pero sigue suspense. Oye, porque es como... La primera es como están callados todo el tiempo. Porque, claro, son unos bichos que si hace ruido, vienen a por ti. Claro. O te vienen a matar. Entonces estás como... La película es muy callada todo el rato, por eso se llama Un Lugar Tranquilo. Y esta es la 2, supongo que sea la continuación de la 1. Aunque hay mucho flashback, porque en la 1 muere un personaje... Bueno, sí, muere. El hombre muere. Y en esta ya no está. Aunque en esta sale. Que es el propio director, que es John Krasinski. ¿Quieres decir algo más? A ver. En esta segunda, o sea, sigue lo que siguen normalmente las pelis. Que esto es la primera. Lo haces en un sitio cerrado. O sea, como una zona... Un espacio. No muy amplia. Vale. Y la segunda la elevas mucho más. Así que eso a veces sale bien, pero otras veces no sale tan bien. Así que veremos... Como que aumentas la segunda, ¿no? La haces un universo más grande. Claro, es llevarlo todo un poco más a lo bestia, porque si no, no te quedas en algún método. Voy a seguir con la reta y la 1 de nosotros. Esta también nos ha llamado la atención. Protagonizada por Kevin Costner y Diane Lane. El suspense drama va sobre unos ancianos que su hijo ha muerto... No, su hija ha muerto... No. Su hija, creo que era. Su hija ha muerto y entonces su nieto se queda con el hombre. Y el hombre pertenece como a una familia muy rara, como muy pueblo americano, ¿no? Muy... Y van como a ver a su nieto... ¿Qué peliculón la 1? ¿Cruela? Peliculón. No, creo que... ¿Eh? La 1 de... Ah, la 1 de Un Lugar Tranquilo. Supongo. Bueno, eso. Van a ver a su nieto y como que no le dejan ver a su nieto porque son como tan locos que flipas. Está bastante bien. Yo creo que la iré a ver al cine, a lo mejor cuando tú no estés. Más. Logan, la tercera de Lobezno, se estrena en Disney Plus también el 28 de mayo. Series. Ragnarok, la temporada 2, llega a Netflix. Esto todo el 28 de mayo, ¿eh? Llega a Netflix. Lucifer, la temporada 5B. Llega a Netflix también. Parrot, llega a Prime. Es una serie española. Y Panic, llega a Prime también. Rebel, llega a Disney Plus Star. Y añaden a Disney Plus Star, New Girl, la temporada de la 1 a la 7. Es decir, todas. Sí. Y aparte, el 30 de mayo se estrena Bad Girl... No, Bear Girl. Birth de pájaro. Girl. En la temporada 1, en HBO. Que es como una serie de animación de una chica pájaro. No, una superhéroe pájaro. No, una chica pájaro. Vamos a poner un anuncio para dividir los bloques. Mientras tanto, hablamos con la gente del chat. Esto es para la gente que está sucrita y todo eso. Si a lo mejor tienes suerte y no lo ves. Nos vemos en un minutillo. Vamos a publicidad. ¿Qué se viene después? Pues, muchísimas cosas que no quiero ni mencionar. Gente, hay que apurar esto. Llevamos hora y cuarto. Yo, en 45 minutos, tengo otro directo. God of War. Que tengo muchas ganas de jugar. No es que esté obligado. Ahora sí hay muchas cosas. Eloy, que la 1 es muy buena. Sí, a mí la 1 la vi hace poco también y me ha gustado mucho. Yo recuerdo que en el cine me gustó, pero no tanto como me gusta ahora. Es decir, cada vez que la recuerdo la encuentro mejor. De esas películas que la ves y dices, me ha gustado mucho. Y la recuerdas luego más tarde y dices, es que era magnífica. Es que era un superior. No, la voy a saber y dices, a lo mejor no. Eso pasa un poco con los juegos de tu infancia. Pero yo, yo ahora sí juego a GTA San Andreas, digo, ostia, ¿cómo podría decirte que era mi juego favorito? Y dices, a lo mejor este juego no era tan bueno. Por eso a veces es mejor no volver a la nostalgia. Mejor que quede en la mente. Que te digan, qué bueno San Andreas. Y te lo hayas jugado hace poco y digas, no, es una mierda. No es una mierda. Menos Finas y Fer. Finas y Fer es la mejor serie del mundo. Puede ser la mejor, nada igual. Gente, estamos de vuelta. De la publicidad. Bloque 2. Videojuegos. Sí, se viene menos cargado. Pero yo creo que sí, porque vimos que el anterior estaba tan cargado que dijimos, hay que quitar. Hemos quitado muchísimos cosas. Hemos quitado tantas cosas que no vamos a hablar ni del L3, ni del Summer Game Fest. Que lo comentaremos y eso en el siguiente. Vamos con el bloque de PlayStation o Sony. Tenemos nuevo trailer. Gameplay trailer, ¿no? Que le llamamos de Deathloop. El juego exclusivo hecho por Bethesda junto a Ghostwire Tokyo para Play 5, antes de que la comprara Microsoft. Pues tenemos trailer de Deathloop, que son de Arkane. Los mismos que hicieron Dishonored, entre otros. Sí, ahora está muy de moda el roguelike. El roguelike. No paran de salir cosas que son roguelike. Yo creo que estuvo de moda como hace dos años y por eso ahora se ha empezado a producir tanto y ahora ya empieza a cansar. Esto no es roguelike, ¿eh? En plan, la gente se cree que sí. Yo incluso me creía que sí. Pero este trailer lo desmiente y ya no es roguelike. Es decir, ¿de qué va este juego? Tú estás en una isla y tienes que matar a ocho personas. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, tienes poderes, tienes escopeta, tienes... eso, muchas cosas, ¿no? Bueno, hay... tienes que hacerlo de 16 localizaciones diferentes. Si mueres, evidentemente, se restablece el loop. Tú vives como en un loop, ¿no? Por eso se llama Deathloop. Pues hay, en la isla hay 16 localizaciones. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Investigar mucho la isla, por dónde se mueven los enemigos. Hay también tres tiempos, es decir, hay mañana, tarde y noche. Entonces, depende de dónde estén. Te interesa, por ejemplo, si tú apareces en la esquina este de la isla, te interesa más que los enemigos estén en la forma en la que están de noche, eso lo eliges tú, ¿eh? Es decir, tú vas al sitio 7, donde tienes que hacerlo. Y ahí te interesa hacerlo más de mañana, porque se mueve más de mañana, por ahí cerca, o porque ahí tú tienes que hacer... Tú tienes que hacerte como tu plan, planificarlo, y luego actúas. Tú puedes tener tu rank de ir caminando por la isla, a ver lo que pasa, a ver tal, tal, y luego tú actúas y haces el loop, ¿no? O sea, es estrategia y acción. Sí, me gusta esa palabra de estrategia, aunque es... Sí, planificación, como que tienes varios recorridos para llegar a un mismo fin. Es como cuando das un golpe de robar un banco o algo así. Tienes que medirlo todo y... Claro, lo bueno es que tienes que medirlo todo de 16 posiciones diferentes. Tienes que conocer la isla. Al final, la mayoría de veces será prueba y error. Efectivamente. O sea, me han matado a este, pues ahora voy por la espalda. Totalmente, totalmente. Va a ser así. Claro, la gente está un poco rayada con este juego porque hubo un retraso de última hora. Iba a salir hace un mes ya. Pero yo creo que con esto la gente se ha vuelto a enchufar. También no estaba muy claro ese tema de que si era Robla y que si no. Se ha sabido que no. Este juego lo vamos a entender 100% cuando salga y cuando veamos a gente jugar. O cuando juguemos nosotros. Sale para Play 5, así que de momento no lo vamos a jugar. Sí, los desafortunados. Los desafortunados, efectivamente. Sí, bueno, los desafortunados. Pero bueno, yo cada vez que lo veo me gusta más. A pesar de que no me gustan a mí mucho los first person shooters. Porque... Se pinta muy bien lo de los poderes y eso se ve bastante. Es que la gente lo asociaba mucho con Dishonored. Y Dishonored en su momento... Hay dos incluso. Y su momento fue muy bueno. Aunque me suena que el 2 al final del 2 por algún bug que había no se podía matar al final boss. Y para arreglar el bug lo que hicieron fue que tenías que reiniciar la partida. Es decir, tenías que volver a jugar el Dishonored 2 para llegar al boss y poder matarlo. Es decir, muchísima gente por lo que tengo entendido se quedó en el boss. Y nunca lo rejugo. La gente por lo visto se pide un enfado. Pero el Dishonored 2 es un juegazo. Más. De Sony. Tenemos Story Driving... Y esto es la razón del mundo. Es que claro, vi un 2. Story Driving 2D. El nuevo juego. Esto es muy indie, la verdad. Lo hacen dos personas, creo. Sí, se ve indie. En plan, un hombre que creo que era editor de alguna revista online o algo así, dejó su trabajo y junto a su mujer formó la productora que hace, o la desarrolladora que hace esto. Él hace todo el juego y su mujer pone la música. Su mujer es compositora. Sí, en algunas partes sí se ve un poco extraño. Hay partes, sí. Mira ahí. Pero luego mirad esto. En acción sí que se ve muy bien. La acción está muy guapa. Un juego en 2D. Acción, exploración, por lo que dice. Sí, así que va a pintar bastante bien. Va sobre dos personajes, ¿no? Algo así hemos visto. Y esta mujer y otro hombre, ¿no? Que se llamaba... Jericho. Jericho y Reina. Reina, sí, algo así. Reine, Reina o... Sí, algo así. Pero sí. Pinta bien. Pinta bien. No sabemos aún fecha, ¿eh? Además, si la música la hace la mujer, la música va a ser buena. Sí, sí, la música ya... Toda la gente que hablaba de esto ponían la música. No sé si hay... Voy a adelantarlo un poco, a ver si hay parte de Jericho. Creo que no. Creo que no. Un minuto y poco. Pero bueno, en el blog de PlayStation tenéis como conversaciones con los desarrolladores. Él conoce a Reina, conoce a Jericho y tal. Pinta bastante bien por si lo queréis tener ahí en vuestro radar, ¿no? Y más, esto es ya noticia sin visual ni hostias. PlayStation Studios, ¿no? Se ha abierto un perfil de desarrollador en Steam. Tú cuando te dije esto has dicho tú. ¿Para qué? Pero luego, pensando lo más, hemos dicho. Claro, los juegos exclusivos ya no son exclusivos, para siempre. Hay muy pocos que van a ser exclusivos. Sabemos, claro, por ejemplo, Demon's Souls, que después de un año se iba a estrenar en PC, creo. Sí, creo que sí. Pero, por ejemplo, Deathloop, que son dos meses después de la salida. Cada vez son menos. Hay algunos que quedan. Por ejemplo, God of War, aunque yo creo que saldrá también. Sí, al final acabará... Cada vez hay menos exclusivos, eso lo sabemos todos. Claro. Hay 43 juegos anotados, de los cuales 21 son visibles. Entre ellos está Days Gone, que salió la semana pasada, Horizon y Helldivers. Y luego hay como muchos DLCs de Helldivers y otro más. Pero luego, también se lia un poco con esto, con Ratchet & Clank, que se supone que también va a salir en PC. ¿Qué más va a salir en PC de Sony? Bueno, Horizon ya salió. Horizon ya salió. ¿Spiderman? Creo que es Final Fantasy. Final Fantasy, creo. Con Propos 2 años. Sí, sí, sí. Sí, ya lo ponía. Pero sí. Se ha abierto un perfil, por si lo queréis seguir, que así os salen las notificaciones. Y 43 juegos, no todo. En plan, hay mucho DLC, porque claro, lo cuentan como juego. Pero hay mucho que no va a ser DLC y se van a venir bastantes cosas. Claro, porque Demon's Souls supongo que estará ahí. Porque aunque no sea de Play, van a tener como de sus desarrolladoras asociadas. De Kojima estará ahí también. Claro, porque... No, eso ya salió. ¿No? Death Stranding está en PC. Sí. Pues a lo mejor sí, en la página de Steam. Pasamos a Microsoft, que tenemos poquillo. Tenemos poquillo porque hemos quitado muchas cosas que teníamos también. Pero bueno, lo que tenemos es bastante importante. Los juegos del Game Pass de mitad de mes. ¿Sabéis qué Game Pass? Al inicio del mes mete unos cuantos. Y según... Ay, no lo veis, pero bueno. Lo de arriba es Cloud, 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 Cloud y consola. Saca unos juegos a principio de mes. Y luego, durante la segunda quincena, va sacando progresivamente estos juegos que estamos viendo. Por ejemplo, SnowRunner, que es como el tocho, creo. Ya está disponible. Knockout City salió de salida. Que... Bastante mal la salida, creo, eh. Eso es bueno. Pero, por ejemplo, con Exile sale en tres días y tal. Lo más importante aquí yo creo que son las salidas. Porque, claro, sabéis que por los que entran, por los que salen, no siempre es equiparable. Pero los que salen, Kingdom Hearts, todos. Porque, claro, salen los de consola, salen a PC. En Epic. Es una salida tocha. Survive in Mars, que es como de gestión y tal, que está bastante guay. Que también creo que lo tiene Epic. Lo dio Epic. Sí. Y Assetto Corsa, entre bastantes otros. Pero, bueno, no es... La gente decía que era mal mes. Pero, por ejemplo, el Wild Heart es juego de salida, eh. Rollo el último de la segunda fila. Que es así, también como un indie, así como dibujo. El Man Eater, en plan, por lo visto, no fue tan malo cuando se ha played. Es un tiburón y va... Comiendo. Sí. Pero creo que estaba bastante bien. Pero, bueno, no es rollo. Son muchos juegos. Sí. En plan, hay veces que son menos juegos y peores encima. Pero, por lo menos, hay como mucha variedad. Algo bueno te encontrarás. Tampoco es que conozcamos todos. Rollo el Conan Sights creo que es bastante bueno. El... El... ¿Cómo pone? Secret Neighbor. Que es como lo de Hello Neighbor, ¿no? Sí. No sé cuál o algo así. Pero, bueno, ahí lo tenemos. Seguimos. Nintendo. La gran N. Oh, no. Porque ahora la gran N es Netflix. Bueno, de igual. Mario Golf. Tenemos el trailer largo. En el que se explica muchas cosas. Entre ellas, los modos de juego. Todos los personajes. Cuando va a salir. Bueno, cuando va a salir ya se sabía. Cosas de esto. Yo lo veo más cutre de la cuenta. Es decir, me gustó. Leí en algún lado el... El factor Pokémon. Que era como Pokémon haga lo que haga. Tiene una fanbase detrás. Que le va a salir medio bien. Es decir, nunca va a fallar un Pokémon. Porque tiene muy buena historia el Pokémon. Pues me pasa un poco con este. Que es como Mario. Todo el mundo va a comprarle el Mario. Es decir, Nintendo de esto va a vender 10 millones de copias. Que a lo mejor 10 millones de copias. Decís que es muy poco. Pero por ejemplo. Ghost to Shima vendió 5. ¿Sabes? En plan. Y vendió bien. Es decir, 10 millones de copias. Son una barbaridad. Pero como que lo veían más cutrillo de la cuenta. Como que podían haberlo mejorado un poco. Es muy Wii. Sí, yo eso. Si eres fan de Wii. Por de la Wii. No, no, no. Yo estoy de uno con este juego. Es decir. No lo voy a comprar de salida. Porque soy pobre. Pero. En plan. No sé. Los guayes que tienen multijugador online. Ajá. Que entonces. Va a potenciar un poco el Switch Online. Que hasta ahora está un poco muerto. A lo mejor hay competitivo y todo. Y no creo. Y Nintendo. Golf. Pero bueno. Ya sé que puedo jugar al Golf. Con. Con gente de otro. Sí. Luego los modos. Que hay así un modo rápido. Luego hay uno como Battle Royale. De meter rápido en los hoyos. 25 de junio. Por cierto. Lo más gracioso es esto. Lo voy a parar aquí. Uy. Un segundo. Que estoy retrasando. 16 personajes. Que han querido meter los 16 personajes. Con calzador a full. Es decir. Los típicos. Están todos. Pero luego. El Rey Bomba este. No lo conoce ni Peter Parker. Podría que ser de Mario 64. Del primer mundo. Puede ser. Pero como. Está ahí por la cara. Ya. La alcaldesa del Odyssey. Rollo ahora. Porque venimos del Odyssey. Pero. Por la cara. Estela esta. Yo lo conozco de Smash Bros. Es del Galaxy. Es del Galaxy. ¿Ves? Y luego. Eso me lo has dicho tú. El que está entre Bousy. Y el fantasma. Que bueno. Ya el fantasma. Madre mía. ¿Quién es ese señor? ¿Será el que lanza los? Yo te compro la del Odyssey. Porque como. Venimos ahora de eso. Entonces está bien. Estela ya ha salido en varios juegos. Así que también. El Rey Bomba. Yo el Rey Bomba no lo compro. Es que tiene un nombre súper raro encima. En rollo. No se llama Rey Bomba. ¿Por qué no meten a Mini Donkey Kong? Por ejemplo. Sí. Claro. A Diddy Kong. Diddy Kong eso. O Huesitos. Claro. Si hay muchísimas más para donde elegir. Pero. No sé. A lo mejor es por probar cosas nuevas. Os vamos a enseñar un poco más. De los modos estos nuevos que hay. Es el típico personaje. Te ha tocado. Esto. Speed Golf. Que como que van corriendo. No sé si es. El que menos toque saga. O se pueden joder ahí también. En plan. Puedes joder a tus rivales. Sí. Es graciosamente el juego. Pero. Como que podría haber dado mucho más. Pero. Han dicho. Si lo van a comprar igual. Roque. Lo hace mucho Nintendo esto. En plan. No es algo nuevo. La ley de mínimo esfuerzo. La ley de mínimo esfuerzo. Total. Como. Vamos a vender. 20 millones de copias de estos. Es decir. No tenemos ni que esforzarnos. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Mario Golf. Eh. Bueno. Luego está el Battle Royale este. ¿Dónde está? Este. Como que hay que meterla rápido. No sé qué. Aunque esto se puede. Esto. Para unos cuantas tardes te da. Luego el mod historia. Que es interesante. Aunque me dan mucho precio los mis. Bueno. Esto que. Eso no lo hace ni de blast. Roque. El primer golpe te lo compro. Pero el segundo. Bueno. Listo. Otros. Tenemos. Que tenemos mucha tela que cortar aquí. Overwatch 2. Ha habido. La conferencia que os dijimos en el anterior programa. Que iba a haber. De Overwatch 2. By Aaron Keller. El next. Jeff Kaplan. Han adelantado mapas. Ha dicho los cambios de la jugabilidad. Porque este vídeo se centraba en el PvP. Ha cambiado. Lo más notorio. Es que en vez de ser un 6 contra 6. Va a ser un 5 contra 5. Sí. Lo que harán será quitar un tanque. Pues. Por lo que yo he leído. Era como para potenciar a los tanques. Roque. Para. Que los tanques sean más útiles. Es decir. Para que la gente quiera jugar más tanque. No sé si al tener un tanque solo. Porque. No creo que quiten un healer. Si quiten un healer ya. Pero. En plan. Es por ley. Rollo. Que era 2-2-2. En plan siempre. Ahora es 2-2-2. Antes era lo que quisiera. Entonces claro. Había un equipo que eran 5 tanques. 6 tanques. Ya. 6 healers. O mejor todos DPS. Porque todo el mundo quería DPS. Se han anunciado también. Mapas de Río. De Monte Carlo. De Nueva York. Y de sitios así reales. Y nuevos modos también. Que por ejemplo. Este ya lo conocíamos. Que está aquí al final. El. El modo push. Que era como. Si. Va a ir llevando al robot. Tienes que llevar al robot. Y defendiéndolo. Han quitado también. El modo asalto. Del competitivo. Y de juego rápido. Puede ser. Si. Estará en el arcade seguramente. Supongo que en el arcade estará. Si. Y. A ver. Mucho más. Pero si os interesa. Lo buscáis. Que. Y listo. Tenemos el trailer de algo. Que yo. Cada vez que lo pienso. Me calento más. Lives of Pi. Diréis. Mentiras. De P. De qué P. De Pinocho. Quien más P. Y mentiras que Pinocho. El juego de Round Oid. Publicado por. Lo que aparecían al principio. Que no me lo sé. Y es. Por lo visto. Un Souls-like. Del mundo. De Pinocho. Evidentemente. Pinocho. Dark Pinocho. Es decir. Claro. Sí. No va a ser Pinocho. Como. Como esto de Fines y Fer. Que la verdad es que son dos niños. Se están volviendo locas. La hermana y tal. O esto de Blancanieves. Que al final. Van como que son cuantos como muy oscuros en verdad. Pero se le da la alegría para los niños. Igual que Pinocho. Pues esto va como. De un niño. Que quiere convertirse en persona. Y está Gepetto. Que está loco. Y la ciudad. No sé. ¿Es Pinocho? No. ¿Es Pinocho? No. Este no. Yo creo que sea Gepetto. Es que. Ese no parece mal. Este no es Pinocho. Como va a ser Pinocho. No creo que sea Pinocho. Este Gepetto tampoco es. No sé. No. En plan. Luego hay locos por ahí. A lo mejor es este Gepetto. A ver. ¿O este será Pinocho? No. Este es Gepetto full. El gorro. Así que no sé si Pinocho será. Yo creo que este será Gepetto. Sí. 100%. Pinocho a lo mejor está en la cama. Se ve bien. Por cierto. No sabemos ni cuándo saldrá. Ni para qué. Para plataformas creo que para todas. No sabemos ni cuándo. Ni si es solo para Next Gen. Pero pinta muy bien. Es decir. Es como un Souls. Que siempre llaman la atención. Porque. Juego difícil. Aventura. RPG. Es decir. Hoy espera. Lo sigo enseñando. Pensé que se acababa ya el trailer. Y luego. Una historia popular. Como sería Pinocho. Sí. A lo oscuro. Es decir. Habrá muchas referencias. Pero. Pepito Grillo. En plan. Sabes. Cosas así. Como que. Tú te has visto una que se llamaba Pinocho. Era del futuro. Pinocho. 2049. La tengo en UHS. Yo también. Pero no recuerdo nada de la peli. Yo recuerdo que me gustó en su momento. Ahora como. Supernovedoso. Pero no sé. Desde que iba. Se verá Pinocho en el trailer. No me acuerdo. A lo mejor Pinocho está en la caja. Ah. Me gusta esa teoría. Bueno. Supuestamente. Va a narrar. El como Pinocho. Quiere buscar. Un poco lo que pasa. En la. En el cuento. ¿No? Pinocho. Quiere encontrar el jipeto. Para al final. Hacerse un. Un niño de verdad. Te puedes ir cambiando las partes. Que te dará habilidades. Y todo eso. Ah. Aquí se ve Pinocho. Un momento. Este. Este Pinocho. Ves. El brazo. Te lo puedes ir cambiando. Eh. Un vibranium. El brazo. Tiene un hostia Pinocho. El Capitán América. Mancho. Han hecho una. Data Pinocho. Claro. A ver. Es que. Me gusta el rollo de cuento oscuro. En plan. Me gusta siempre. Siempre me gusta leer eso de. De que iba de verdad. Finias y Fer. Me gustan esos vídeos. Así que. Bueno. Más. Dark Pictures Anthology. Para quien no lo sepa. Eh. Super Massive Games. Que hace. Que es los mismos que hicieron. Until Dawn. Ahora están con una antología. De cuentos de terror. Que va a durar. Ocho juegos. Ya llevamos. Dos. Sí. Man of Medan. Y Little Hope. Por ahora no van demasiado. Bastante pochos. La verdad. Por lo menos en nuestro juicio. Yo creo que hay gente a la que le guste. Pero. Sí. Puede ser. Nosotros con el terror somos bastante críticos. Eh. Así que. Pero bueno. Tienen seis oportunidades todavía. Para hacer algo bien. El nuevo. Se va a llamar House of Ashes. La casa de las cenizas. Y. Eh. Perdón. Que os lo voy a pinchar. Este dice ese. Sí. Que por lo que se ve. Va un poco. Mezclando. La película de Destin. Ajá. Que era como. Nostrofóbica y tal. Sí. De ir hacia abajo. A lo mejor. También. Eh. Tanto en la tierra como en el infierno. Puede que tenga algún toque de ese también. Y luego. El exorcista. Porque en algún momento. Se ve. El demonio del exorcista. Por ahí. O sea. La figura de. El nombre se ve también creo. ¿No? Puede ser. No sé. Se ve que se ve la estatua que sale en el exorcista. Ah. Vale. Sí. Es verdad. Que no sé si sale en este trailer. Mejor lo publica Bandai. Pero lo hace Super Massive. Lo estamos viendo. Eh. Nos ubica en. 2003. Rachel King. De la CIA. Junto a sus compañeros. Tiene que ir a investigar. Una fábrica de armas químicas. Que se encuentra en la montaña esta. El juego va. Es de estas aventuras de. Tienes muchos personajes. Supongo que se dividirán. Como todos. Sí. Y es una aventura narrativa. Una aventura gráfica. Según tus decisiones. Y cómo te muevas y tal. No. Creo que es decisiones y quick time events. Según eso. Pues te mueren más personajes o no. El objetivo. Ya decides tú. Si matar a todos. Si salvar a todos. O intentarlo. Porque a veces. Haces como lo más lógico. Y mueren. Claro. También esto prima. Como la rejugabilidad. Aunque los dos que llevamos. No mucho. Claro. No tienen demasiado. Pero bueno. Lo intentamos. No porque no. No porque no tengan rejugabilidad. Sino porque. Pierden mucho la gracia. Al contar. La historia de esa manera. Que no vamos a spoilear. Pero bueno. O matas a los que te caen mal. En plan. Puedes hacer como tu run. Aunque luego. Claro. Si no sabes cómo hacerlo. A lo mejor matas a los que mejor te caen. Y te quedas. Como nos pasó a nosotros. El juego saldrá. No se sabe. Pero en algún momento. 2021. En la anterior salió en Halloween. Que lo jugamos el día de Halloween. Saldrá por esa fecha. Así que yo creo que saldrá por esa fecha. Suelen salir por esa. Y luego. Para ir cerrando. No vamos tan mal de tiempo al final. Hemos cerrado bastante. Sí. Tenemos. Un top. Que ha hecho. Vida extra. Una página de confianza. En la que. Se repasan. Los Resident Evil. De. Peor a mejor. Eh. Yo ya lo sé. Así que yo no puedo apostar. Pero. ¿Tú cuál dices que es el mejor? Rollo. No para ti. Si no. ¿Cuál habrá aquí? O. Házmela dos variantes. Normalmente. Suelen poner. O el original. O en este caso. Sería el 7. Vale. Y tú. ¿Para ti cuál es? Pero que he jugado al 2. El que solo he jugado al 1 y al 2. El 2 remake que has jugado. Claro. He jugado al 1 remaster. Y el. Y el 2 remake. Ajá. A mí. Entre esos 2. El 2 remake. Vale. Te gustó más. Eh. Vamos allá. De peor a mejor. Tenemos en la puesto 25. Umbrella. Corpse. Eso te lo entendí. Va a ser muy mal. Si queréis. No sé ni qué. No voy a reproducirlos. Porque. Bueno. Venga. Se los reproduco un poco. Yo no. Me suena. Porque Umbrella. Es como la mítica. Incorporation. Incorporation de Resident Evil. Pero. Este juego ni Blast. Seguimos. Resident Evil Gaiden. Raro nombre. Parece. Para Game Boy o. O no. Hostia. En 2D. Epicardo. Será. A ver si pone. Game Boy Color. Pues mira. Efectivamente. Resident Evil Survivor 2. Code Verónica. El Code Verónica. Creo que era bueno. El Code Verónica es muy bueno. ¿Sí? Pues tengo entendido que sí. Pues mira. Este salió para. No lo dice. PS2. Resident Evil Survivor. Que es como. El 1 de este. No creo. El Code Verónica. Creo que salió para. Gamecube. Vamos allá. Bueno. No voy a parar en todos. Porque al final. Se va a estar petando. Porque tengo muchos vídeos reproducidos. De hecho los voy a parar. Sí. Párate. Ah. Este es el juego completo. Dos horas. ¿O qué? Wild Throw. No. Ah. Tienen estéticas. Resident Evil. Eso. Voy a pararlo. Sí. Porque. Claro. Ya está. No hay más. Sí. No lo reproduzco. Así. De todos modos. Los que conocemos. Los conocemos. Los que no. Survivor. Luego. Operation Raccoon City. Ni idea. El 6. De los generales. Creo que era como el peor. Sí. Eso sí que es verdad. Yo creo que lo jugué en la Wii. Puede ser. Este se le fue en la Wii a bastante. Puede ser que lo jugara en la Wii. O cuál sería para la Wii. Este. ¿Dónde salió? No lo pone. No. En PC pone. Exclusivo para PC. No. Ni idea. Más. Death Aim. En el puesto 19. A saber. Ni idea. Pone ahí que. Nah. Outbreak. File 2. Yo qué sé. Rollo. Que son mejores que los anteriores. Tú piensas ahí. Estarán para que los revenus. Outbreak 1. The Umbrella Chronicles. Parece para DS o algo así. Este. 2007. Wii. Pues creo que este es el que jugué yo. Que era como que había un bicho que le tenía que pegar en el ojo. Este. Ya no pone ni imagen. The Dark Side Chronicles. El 3. El remake. El remake. En el 14. Te da por lo corto que es a lo mejor. Pues no sé. No lo he jugado. Pero dicen que es muy corto. Que te lo puedes pasar una tarde. Sí. Pasa un poco con el 8. ¿No? El Resident Evil 0. Este lo tengo yo. Este lo tengo yo también. Yo no lo he jugado. Ni lo jugaré yo creo. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Eh. ¿Se ha bloqueado lo de los subs? No. ¿Aquí funciona? Y aquí no. No. Ah vale. Era en el momento en el que no salían. Vale. Yo me rayé. Sí. Sí. Este es igual. Tiene la misma estética que no. O sea. Es en cámara fija. Vale. Luego. El 3 Nemesis. Este es el 3 original. Ah. Antes del remake. Guay. Luego. El 5. 5. Creo que el 4 a lo mejor. O el 4 o el 7 serán los que más estén. El 4 es como el mítico. Blanc. Tiene todo el mundo buen recuerdo de él. Resident Evil. El Revelations. Por ahí el Revelations 2. El 2. Pues bien. El 9. Más. El 1. El 1. El del 96. Sí. Este es lo que. Bueno. Yo tengo los remasters. ¿No? Supongo. Sí. El remaster está cerca también. El Village en el 7. Bastante bien. Eh. Rollo. Yo he visto el Village. Me ha gustado. Pese a que tiene. Han dicho que tiene como una parte que es muy Metal Slug. En plan. Se te vuelve. Se le va la olla. Y es un shooter. En primera persona. Es decir. Tienes una copeta y hay alguien matando robots o algo así. En plan. Muy raro. Esa parte es muy rara. Pero mira. El 7 está bastante bien. El 4. El 4. El 6. Cuanto es. Cuidado. Falta el remake del 2. ¿No? El remake del 2 y el 7. El 7 también falta. El 2. En el 5. Yo no sé qué más juegos puede haber ahora. El 1 remaster. El 7. Sí. El 7 sí. El 1 remaster. El Code Verónica. Mira. El Code Verónica. Has dicho que era muy bueno. Está en el 4. A pesar de ser de Dreamcast y Sega. Ah bueno. Y Play 1. El Resident Evil 2. El original. Entonces ahora queda el... El 7. ¿Cuál dices que va primero? ¿El 7 o el 1 remake? El remaster. El 7. Pues no. A lo mejor no es... El 7 en segunda posición. El 7 a mí me pareció una obrísima de arte. Yo no lo jugué. Pero me vi el Warthrow entero. Y me lo gocé. Como si fuera una película larga. Me lo vi como si fueran por capítulos. Pero como si fuera una serie. Igual que si veía una serie en Netflix. Yo veía el Resident Evil 7. Me pareció espectacular. Es el único que... Junto al 8. De los que más conozco. Porque yo me estoy metiendo como ahora en la saga. Y el 1. El de 2002. Tú decías que iba a ser este. ¿No? Dijiste al principio. O tú decías el 1 original. Normalmente suelen poner el original al original. Pues mira. Han puesto este. Yo este lo jugué como... El primer... Y me dio mucha pereza lo de cámara fija. En su momento. Ahora anteando lo más cámara fija. Sí. Estaba bastante. A mí me gustó. Es que me dio mucha pereza a mí las cosas del terror. Porque me lo paso mal. Prefiero verlo jugar a otro. Bueno. Hasta aquí las noticias de videojuegos. Y vamos con... Lanzamientos. Los lanzamientos. Al igual que hacemos en los lanzamientos de película. Ponemos dos trailers de lo más destacado. Y mientras. Rum. Todo lo que sale. Y lo vamos comentando un poquillo por encima. Os vamos a poner el trailer. Yo creo que el más notado de esta semana. Que es el Biomutanto. El... No sé de quién lo hace. Cambia de... Sí, sí. Pero espera. Que estaba esperando esto. Biomutant. ¿Quién lo hace, coño? ¿Entertainium? No. Sé que es un estudio como pequeño. Y de repente le dieron como mucha pasta. Para hacer como un triple A. Yo creo que se les hizo algo bola. Pese a que... El juego... Me pinta bien. Pero se nota como que se les hizo un poco bola. Es decir... Como que le faltan cosillas. Como que... Le falta algo. Como un... Un poco vacío en algunos sitios. Paco vacío. Eh... La historia. Sí, no, no. Se ve muy bien. Hay partes muy tochas. Pero no sé. Al ser un estudio así pequeñín. Pero luego como que es graciosete. Porque tú contrabas a un ratón, ¿no? Por eso se llama Biomutant. En un mundo... Es mundo abierto. Es... Acción RPG. Mundo abierto. Es decir... Mundo abierto. En el que te subes las habilidades. Y... Supongo que armas y todo eso. Ves aquí. Ves como te puedes ir cambiando. Sale. Eh... Bueno, el 25 de mayo. Ves. Alto, no sé qué. Intelecto, vitality... No sé si... Supongo que influirá. Pero bueno. Depende, ¿no? Es... El 25 de mayo sale todo esto. En Play 4. One y PC. Puede jugarlo en Next Gen. Pero... Es la versión de Play 4. Más Final Fantasy XIV Online. Una expansión Arian Reborn. Que sale en PS5. Llega a Play 5. MMORPG. Es decir, multijuego masivo online. Y Final Fantasy. King of Seas. Que es como... Eh... Lucha de barcos y tal. Llega también el 25 de mayo a PS4. One, Switch y PC. Es como... Es como... Yo creo que lo hacen lo mismo que en Sea of Thieves. Porque la estética era como bastante similar. Pero este es como más juego y no tan online. Creo yo, eh. Luego, Man Eater. El del tiburón. Que come bichos. Eh... Llega a Switch. Y Capcom Arcade Stadium. A PC. Junto a Erika. Que también llega a PC. Esto todo el 25 de mayo. Voy a adelantar un poco el trailer. Porque me he dado cuenta que dura 5 minutos. Pero lo veis así como... Mira, lo pongo en cámara rápida y ya está. Se ve... Rollo... No sé qué... Creo que las versiones de One y Play 4. Es decir, de las viejas, viejas. Va a ir pochillo de frames. Por lo que he visto. Eh... Pero luego no se ve mal. Mira, ya se acabó. No sé. Le tengo como... Estoy un poco escéptico de este juego. Y luego os vamos a enseñar el trailer de Song of Horror. Pero mientras os voy a decir unos que salen antes. Pion y Pion. Sale el 27 de mayo Oddworld Collection para Switch. Los Oddworld antiguos. Salen en una colección para Switch. Y Land of War The Beginning. Que es un first person shooter. Bastante chulo la estética. Es como... Como un poco Battlefield 1. Rollo antiguo. Tú vas como con un fusil. Eh... La estética pinta bien. Pese a que... A mí ya sabéis que no me gustan los first person shooters. Sale para PCI One. Exclusivo de Microsoft. El 27 también. Y el 28. Lo que estamos viendo en batalla. Song of Horror. Que llega a Play 4 y One. Por lo que me decías tú. Ya estaba en PC. Sí, en PC ya está. Y es como un juego en tercera persona. De terror. Sí. Cuéntame un poco esto. Porque a ti te gusta. Sí, este juego. Lo característico que tiene es que... Aparte de que lo han hecho una desarrolladora española. Es verdad. Lo hacen... Es un estudio español. Eh... El modo de arte terror es... No aleatorio. Sino se va fijando en cómo tú juegas. Y depende de cómo juegas. Te hace unas cosas u otras. Por lo que... Y por lo visto funciona bien eso. Sí. Nunca pasa lo mismo. Ahora hay un ejemplo por aquí que sale... Eh... La misma escena varias veces. Y a cada persona le van pasando cosas diferentes. O sea... Nunca te puedes esperar qué te va a pasar. Ni cuándo te va a pasar. Porque te puede pasar en cualquier momento. ¿Tú te haces tu propio personaje? No. Ahí... Va por capítulos. En cada capítulo salen ciertos personajes. Ajá. Y escoges uno y juegas. Pero... Y haces como el mismo lupo, ¿qué? No. O sea... Te lo pasas con ese uno. Y tú te pasas el capítulo dos. Pero si se te muere un personaje, luego no está. Vale. Por lo que a lo mejor si en el capítulo uno se te mueren tres personajes. Y esos personajes salían en el capítulo tres. Mira, este trailer era de estima. Así que en PC también está. Eh... Ya no tienes el... Claro. Pero sabes que se te hayan muerto. Muy bien. Pues... Si no quieres añadir algo más... No, yo creo que... Por aquí nos despedimos. Haces tú la intro y yo despido siempre. Es verdad. Me gusta, me gusta. Bueno, gente. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos... En quince minutos. En quince minutos. Voy a tardar un poco más. Chao. Chao. Gracias por ver el video.